Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar una nueva sesión del ciclo de conferencias de RoboTrader. En esta ocasión tenemos a Alexei de la Loma, que es profesor de finanzas de la San Pablo CEU y luego hace material didáctico para certificaciones en finanzas. Y os va a hablar de la gestión monetaria versus la diversificación. En los sistemas de trading, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar con la ponencia, voy a explicar brevemente mi experiencia en los mercados financieros. No tanto en los mercados, sino con los sistemas de trading, que es un poco lo que más puede interesar aquí. Yo empecé a invertir en los años 95 o 96 en acciones y si alguien recuerda, aquella época era una época en la que todo subía. Entonces se ganaba mucho dinero y para invertir solo había que estar ahí y ganabas dinero. Desde aquella época yo creo que no hemos tenido ninguna época como esa. Lógicamente cuando llega el año 2000 se pincha la burbuja. Yo estoy hablando de la época de Terra en la que subía todos los días y subía muchísimo. O el tiempo de empresas. Llega el año 2000 y todo lo que has ganado antes se va y dices, bueno, antes no era un genio, ¿qué ha pasado aquí? Antes he ganado mucho dinero y lo he perdido todo. Y en ese momento empecé a hacer sistemas de trading. Que yo creo, desde mi punto de vista, es la única forma de tener resultados consistentes a medio y largo plazo. Entonces a partir del año 2000 empecé a hacer sistemas con TradeStation, con VisualChart, con Metastock, software. Yo no soy programador. Utilizo esos programas que son más fáciles de programar estrategias. Y yo tuve mi primer sistema automático en casa, con un IBM antiguo, de esos negros que eran muy anchos, en el año 2000. Esto estoy hablando de hace muchos años. Y yo desde entonces he desarrollado sistemas. En algún momento he gestionado fondos. Una SICAP con otro equipo de traders, con sistemas de trading, no cantidades grandes, 8 o 9 millones de euros como máximo. Que para una SICAP es poco. Pero gestionándolo con sistemas, con sistemas automáticos. Entonces tengo, digamos que durante muchos años me he dedicado a eso. Ahora estoy un poco alejado de esa parte. Estoy más en la formación. Pero digamos, conozco muy bien el desarrollo de sistemas. Y lo que os voy a contar aquí es parte de un curso nuestro de sistemas de trading. La parte más avanzada, no las partes iniciales. La parte más avanzada y sobre todo establecer una comparación entre diversificación y gestión monetaria. Que entendamos bien estos dos conceptos. Que sepamos diferenciarlos. Que sepamos para qué sirve cada uno de los dos. Y bueno, de alguna manera no voy a entrar en detalle en estrategias concretas. Sino un poco la idea general de lo que tenéis que hacer. Si queréis desarrollar sistemas de trading y crear carteras de sistemas de trading. La frase que siempre se utiliza, que es muy cierta. Es decir, un sistema de trading no es ganador. Pero una cartera de sistemas sí es ganadora. Bien, pues efectivamente si conseguimos una buena cartera de sistemas, bien diversificada, podemos ganar dinero a medio largo plazo. Lo que ganemos a corto plazo no es interesante. Tiene que ser medio y largo plazo. Entonces voy a empezar. Un concepto matemático muy sencillo. Que probablemente muchos ya lo conocéis. Pero que lo vamos a, una breve introducción y luego lo vamos a utilizar. El coeficiente de correlación lo que nos mide es la relación lineal entre dos series temporales de datos. Por ejemplo, la cotización de Santander y la de BBV. O la del futuro del maíz y la del futuro de la soja. O el índice IBEX y BBV. Por ejemplo, dos series temporales. Utilizamos habitualmente el coeficiente de correlación. Y no la covarianza, porque la covarianza es dimensional. Da datos con dimensiones, dependiendo de la dimensión del activo, nos dará datos diferentes. El coeficiente de correlación no, es adimensional. Y toma valores entre uno y menos uno. Y entonces, si el coeficiente de correlación es positivo, lo que nos indica es que la relación lineal, siempre es relación lineal. Relaciones no lineales no detecta. La relación lineal es positiva. Es decir, los dos se mueven a la vez. Si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. Es muy sencillo. Si la correlación es negativa, si el coeficiente de correlación es negativo, esta relación es contraria. Si uno sube, el otro baja. Si uno baja, el otro sube. Más o menos. Y luego, la gradación que tiene, evidentemente no es lo mismo un coeficiente de correlación de 0,5 que uno de 0,75. Y los extremos, uno y menos uno, nos indican la correlación positiva perfecta y la correlación negativa perfecta. Entonces, esto es muy importante para la diversificación. Diversificación en cuanto a sistemas de trading. Pero si algún día profundizáis en temas de gestión de carteras, no tanto de sistemas, sino de carteras tradicionales, veréis que también se utiliza mucho el coeficiente de correlación y toda la teoría de carteras de Markovic, que tiene un premio Nobel en la economía, se basa en esto. La serie A, correlación positiva perfecta. La serie B, correlación positiva no perfecta. Y las series D y C, pues una correlación que puede estar cercana a 0. Y la serie E, una correlación negativa. Bien. Entonces, aquí una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es mejor? Si yo tengo dos sistemas de trading, ¿qué es mejor? Que la correlación sea, evidentemente que sea 1 no es bueno. Es mejor que sea 0 o que sea menos 1. Bien. Vamos a ir pensando eso y luego completamos. Porque es una forma muy buena de interpretarlo. Dos series temporales, como vemos aquí, de precios. Fijaros, estas series temporales, yo voy a definir dos tipos de series temporales. O de precios, de los activos, y luego veremos cómo la utilizamos, o de los resultados netos diarios de cada sistema. Imaginaos el sistema Y, el sistema X. Cada uno tiene un resultado neto diario. Esto ya sabéis. Hacemos el backtesting. Obtenemos los resultados del sistema anualmente, mensualmente o diariamente. Entonces, imaginaos que esas columnas son los resultados diarios. No vamos a entrar en detalles técnicos, la fórmula del coeficiente de correlación. Pero en este caso, tenemos una correlación muy elevada, porque los puntos están cercanos a la recta. Correlación positiva, correlación negativa, menos 0,99, muy, muy, muy alta y negativa. Muy, muy, muy cercana a menos 1, es decir, una correlación negativa perfecta. Ausencia de correlación, nube de puntos, en las que no existe una relación directa, entre una relación ni directa ni inversa, entre las dos series temporales. Graficamos las dos series temporales y las ponemos en la pantalla. Y esto es lo importante. Aquí nos vamos a detener, porque el otro al final es un tema más técnico. Puede que alguien lo sepa. El que no es muy fácil, está explicado en muchos libros. Solo hay que saber que una correlación muy alta indica que se mueven igual. Y una correlación muy baja indica que se mueven de manera diferente. Bien, entonces ahora, hay dos correlaciones que utilizamos mucho al crear porfolios, carteras de sistemas. La correlación de cotizaciones, os hablo del precio de la cotización, de diferentes activos financieros, y la correlación entre los resultados netos de cada sistema. En cuanto a activos financieros, yo os voy a recomendar, si queréis hacer un porfolio de sistemas, la clasificación que a mí más me gusta es renta variable, renta fija, commodities, commodities y divisas. Para que os hagáis una idea, si estás gestionando, por ejemplo, 6 millones de euros, te da para meter muchos activos y de todas esas categorías. Y al final la idea es un poco diversificar. Todos sabemos lo que es la renta variable, renta fija son bonos. Yo supongo que en esta competición podéis operar sobre cualquier activo que queráis, cualquier categoría. Estas son categorías genéricas, renta variable, renta fija, commodities y divisas. Por otro lado va el producto, CFDs, futuros, opciones, eso ya es un poco la marca comercial. Pero la categoría sobre la que trabajáis es esta. Y dentro de cada una de estas hay infinitos activos. Bueno, no tantos de commodities y quizá no tantos de divisas. Pero renta variable, tenéis todas las acciones que queráis de muchísimos países. Solo en Estados Unidos hay más de 7.000 acciones. Comodities, materia prima y divisa. Entonces tener en cuenta esa clasificación a la hora de hacer una cartera. Y ahora nos vamos a centrar en estas dos correlaciones. ¿Qué coeficiente de correlación pensáis que es mejor para meter dos activos? Tenemos 50 activos y tenemos que meter 3, 4 en una cartera. Respecto al coeficiente de correlación, no os lo he dicho antes, pero solo se puede hacer de 2 en 2. Por lo menos el de Pearson. Solo se puede hacer de 2 en 2. Es decir, si tengo 4 activos, tengo que ir en parejas. Los tengo que ir haciendo de 2 en 2 y luego viendo cuál es el que tiene una correlación más favorable. ¿Qué correlación pensáis que es más favorable? Evidentemente 1 la descartamos. ¿Cero o menos 1? Menos 1. ¿Y nadie dice cero? Cero menos 1. Es que al final siempre se tiene que crear ese debate, cero menos 1. Fijaros, intuitivamente, incluso para mí, cero la mejor. Pero matemáticamente se puede demostrar, y es muy fácil, que es menos 1. Y fijaros, cuando pensamos en menos 1, mucha gente está pensando, menos 1 no puede ser, porque si es menos 1, lo que gano en uno lo pierdo exactamente en el otro. Pero no es, es decir, imaginaos un sistema, pierde 100 y el otro gana 100. Gana 100, pierde 100. Y así sucesivamente, eso me da cero al final. Pero menos 1 no significa eso, significa que, digamos que se alternan resultados negativos con resultados positivos, pero no tienen que ser exactamente iguales. Entonces luego veremos un ejercicio de Excel, un ejemplo muy sencillito, en el que vais a ver cómo una correlación menos 1 nos acaba dando una estrategia con todos los días de retorno positivo. ¿Ven? Evidentemente está hecho en Excel y está manipulado, porque eso es imposible. No existe ninguna estrategia que gane todos los días, ni siquiera una que gane todos los meses, y si tenéis una que gane todos los años, para mí ya está bien, ya es más que suficiente. O que gane cada trimestre, o cada semestre, pero que gane todos los meses es imposible, que gane todos los días ya ni hablemos. Evidentemente eso está simulado, son datos inventados, y vais a ver que esa es la mejor correlación. Entonces, lo mejor es menos 1. Nuestro objetivo es llegar a, nunca vamos a llegar a menos 1, pero es nuestro objetivo. Y ahora, vamos a ver dos tipos de correlaciones. Fijaros, ¿para qué voy a utilizar la primera? La correlación entre los diferentes activos de mercados financieros, entre precios. ¿Bien? Estamos hablando de precios. ¿Para qué utilizo la primera? Fijaros, utilizo esta para determinar qué activos introduzco en la cartera. Por ejemplo, imaginaros que queréis hacer una estrategia en commodities. Bien, hay muchísimas commodities. Y habéis decidido, por ejemplo, que es una buena decisión, que vais a trabajar con futuros de commodities. Futuro para mí es el mejor producto, porque es el que tiene comisiones más bajas, aunque tiene garantías relativamente altas, pero es el mejor, con el que yo siempre he trabajado y os recomiendo los futuros. El más barato en comisiones. Y tenéis cuántas commodities puede haber. Entre commodities, futuros de índices, podemos estar hablando de más de 1.000 activos. ¿Cómo decido qué activos entran en la cartera? ¿Qué activos entran en mi porfolio? Bueno, fijaros, aparte de decisiones como liquidez, que evidentemente, si no es líquido no me sirve, cosas de ese tipo, que son muy importantes, si nos centramos solo en el coeficiente de correlación, lo que haré es quedarme con aquellos que tengan correlaciones bajas. ¿Bien? Porque no me sirve de nada tener en la cartera dos activos que se mueven igual, como podéis vosotros comprender. Entonces, intentaré quedarme con los que tienen correlaciones entre ellos bajas. Y de esta manera, así es como utilizaré la primera, la primera de las correlaciones. La segunda, para mí es más importante que la primera. Porque en la segunda, fijaros, lo que yo voy a hacer es, ahora no voy a... Me olvido del producto ya. Me olvido del activo en sí. Fijaros, la primera parte sería de un ejemplo muy sencillo, de las 35 del IBEX, cojo 5, y las que tengan correlaciones más negativas entre ellas. Y le apongo un sistema que compra cualquiera de estas 5, y va comprando una, otra, va rotando. Ya tengo el sistema. Ahora, si tenemos el sistema de trading, ya me da igual el activo. Un sistema de trading, una vez que estaba funcionando, el activo me da igual, porque yo tengo un conjunto de resultados, de retornos. Yo tengo lo que gana en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4, en el día 5. Y entonces, de esta manera, fijaros, lo que yo voy a hacer es decirle lo que... Colocar los retornos a poder ser diarios. Aquí tenéis puesto, por ejemplo, que sea mensual, semanal, anual, si es diario, mejor, y comparar estos retornos y ver qué sistemas tienen correlaciones más bajas. Porque esos sistemas que tienen correlaciones más bajas, lo que van a conseguir es que el sistema, el portfolio final, tenga un riesgo más reducido. Que tenga un riesgo más bajo. ¿Cómo medimos el riesgo de un sistema de trading? ¿Cómo se mide el riesgo habitualmente? En finanzas. Volatilidad. Y la volatilidad es la desviación típica. Entonces, ya sabemos que el riesgo en finanzas es volatilidad. Pero esto es desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista de sistemas de trading, ¿cuál es la mejor forma de medir el riesgo de un sistema? ¿Cuál es la distribución de resultados? Distribución de resultados. Fijaros, pero técnicamente hay un concepto que lo que me dice es, ¿cuál es la máxima pérdida? El máximo drawdown. Entonces, la forma más, para mí, mejor, muy por encima de la desviación típica, muy por encima de la distribución, la distribución es muy importante a la hora de decirte lo que tienes en las colas de la distribución, si se aproxima a la normal, si no. Eso también es muy importante. Pero el máximo drawdown, que es una cosa tremendamente sencilla, es lo que me determina realmente el riesgo de una estrategia. Entonces, si yo busco sistemas con correlaciones bajas, lo que voy a hacer es mantener el retorno del sistema, del porfolio, y reducir el máximo drawdown de ese sistema, de ese porfolio, que es lo que yo realmente estoy buscando. Entonces, vamos a quedarnos con esta diapositiva, es muy, muy importante. Correlación entre activos y correlación entre sistemas. Otro concepto que os recomiendo también, yo evidentemente cuando pasé de esa fase de ganar dinero en renta variable sin saber muy bien cómo lo hacía, pasas de la fase de ser el genio de las finanzas a darte cuenta que no sabes nada, porque cuando viene el mercado bajista lo único que sabías hacer era comprar y esperar a que subiera, pues evidentemente ahí tienes una fase de leerte todos los libros de sistemas de trading, gestión monetaria, etc. Aparte de la ponencia, si alguien me quiere preguntar o mandarme un correo electrónico preguntando libros de este tipo, luego os pongo una pequeña reseña. Y en muchos libros, fijaros, se establecen conceptos portfolio management o money management. El portfolio management, la gestión del porfolio, se refiere a qué activos meto en el porfolio, qué activos introduzco en ese porfolio. Y la gestión monetaria que vemos al final no tiene nada que ver, es el tamaño de la posición, se refiere a cuánto. Un sistema de trading, ¿qué es lo que me dice? ¿Cuándo? ¿Cuándo compro? ¿Y qué compro? Un sistema de trading me dice, ahora mismo compras largo aquí, ahora mismo corto, cierras el corto porque te ha saltado el stop, abres el largo porque ha habido una señal de rotura de volatería, lo que queráis, las entradas. Lo que no me dice el sistema es qué posición tomo, un contrato, dos contratos, tres, mil acciones, dos mil, eso, aunque lo podéis meter todo junto en un paquete, si lo denominamos con propiedad, esto es la gestión monetaria. Entonces, yo lo separo, por un lado el sistema y por otro la gestión monetaria. Entonces, estos dos conceptos, gestión de porfolio y gestión monetaria son diferentes. Un libro excelente, excelente de sistemas de trading. El autor, ese es el apellido Kessner, Lars, Lars Kessner se llama y el libro se llama Quantitative Trading Strategies. Este es un libro muy, muy bueno. Es antiguo, es un libro antiguo, pero es muy, muy bueno para el desarrollo de sistemas. Y él diferencia entre estos cuatro tipos de diversificación. Diversificación entre parámetros para el mismo sistema. Esta es la más pobre de todas. Es, si tengo un sistema con un indicador, si el indicador vale 20, tengo un backtesting. Si vale 30, otro 40, otro 50, otro, es decir, la optimización, que a lo mejor ya conocéis. Bueno, pues esta es muy, muy sencilla, es una diversificación que no es, no es recomendable. Digamos que es la primera. Segunda, diversificación entre diferentes sistemas, fijaros, entre diferentes sistemas para un mismo activo. Tenemos aquí un mismo activo y tenemos atacando a este activo el sistema 1, el sistema 2, el sistema 3, el sistema 4. No sé si habéis visto alguna vez un porfolio de este tipo. Es un solo activo y cuatro, yo he llegado a ver incluso 200, 300 sistemas sobre un mismo activo. Estamos hablando de que están entrando y saliendo constantemente posiciones. Y fijaros, esta diversificación, ¿cuándo se hace? ¿Cuándo se hace esa diversificación? Cuando yo tengo un activo, cuando yo tengo un activo que es muy, muy, muy líquido. Tiene que ser tremendamente líquido para que absorba toda esta cantidad de contratos. Por ejemplo, el futuro del SP500, el futuro del Bund, el futuro del DAX podría ser, Eurostox 50, es decir, solo para el futuro del IBEX nunca, solo para productos muy, muy líquidos. ¿Veis? Y una cosa que hay gente que no entiende bien, bueno, pero si el mismo sistema está operando en un activo, unas señales anulan otras. Eso es un poco lo que podemos pensar desde el punto de vista externo, pero matemáticamente también se puede demostrar que no se anulan. Es decir, si todas las órdenes están entrando y saliendo a la vez, a lo largo de un año de este porfolio, el resultado final del porfolio será la suma de estos resultados. Exactamente igual. Quitando comisiones, quitando deslizamientos, quitando a lo mejor solapamientos, imaginaos que este abre largo y en el mismo instante este abre corto. Pues podemos evitarnos esa operación. ¿Lo veis? Pero que salgan en el mismo segundo no tiene por qué ser. Puede que unos sistemas sean en barras de 5 minutos, otros en barras de un día, otros en barras de 30, no tienen por qué saltar todas las señales a la vez. Entonces, ese tipo de sistema, este tipo de porfolios lo dice cuando el activo de base es muy, muy líquido. Cuando el activo de base es tremendamente líquido. Y también, fijaros, por ejemplo, si yo pongo aquí el Bund alemán, cuántos activos, el bono alemán, futuro del bono alemán, cuántos activos hay como este, parecidos a este, que se mueva en el mercado financiero, estamos hablando de renta fija, renta fija corporativa, perdón, estatal, y de muy, muy, muy alta calidad. ¿Cuántos hay como el Bund alemán? Pues no hay nada más que el Bund y el tipo onamericano, no hay más. De alguna manera, hay muy pocas categorías de este tipo. Entonces, con uno solo, me vale. ¿Bien? ¿Lo veis? Sin embargo, para la tercera diversificación, si yo tengo muchos activos, como por ejemplo, renta variable o commodities, en el que tengo mucha diversidad y muchas posibilidades de elegir y tienen correlaciones entre ellos relativamente bajas, porque todos los bonos de este tipo tienen correlaciones muy altas, entonces no me aportan nada a la cartera. Por ejemplo, ¿qué correlación tendría una empresa tecnológica de Estados Unidos a lo mejor con una empresa española que se dedique a transportes? Pues no tiene por qué tener una correlación alta, entonces es probable que en la cartera tengamos un buen rendimiento. Entonces, la tercera diversificación es entre activos diferentes para un mismo sistema. ¿Vale? Fijaros, yo tengo aquí ahora un sistema, el sistema 1 y este sistema aplica a la vez a muchas acciones. Yo, por ejemplo, cuando recuerdo cuando gestionábamos la SICAB, pues teníamos a lo mejor un sistema que actuaba a la vez sobre 200 acciones de Nasdaq, por ejemplo, y iba determinando el sistema entraba y salía, iba determinado en qué acciones entraban, en qué acciones salían, cómo ponían los stops, cómo cerraba posiciones, etcétera, todo lo que es la dinámica habitual. Y esta tercera diversificación, evidentemente, también es muy útil, tanto la segunda como la tercera, se hace cuando los activos de fondo sobre los que trabajamos tienen bajas correlaciones entre ellos o somos capaces de encontrar diferentes activos con bajas correlaciones. ¿Lo veis? Mientras que aquí no podíamos porque tenemos activos, ¿cuántos activos hay como el futuro del SP500 de su misma categoría que sean muy líquidos? Pues no hay muchos, SP500, Eurostox 50, el DAX podría ser, luego ya a partir de ahí si nos vamos al CAC 40, pero si nos vamos al resto de futuros de índices de renta variable tienen muy poca liquidez. Entonces, la tercera la aplicaríamos en este caso. Activos que tienen bajas correlaciones entre ellos y que me permiten crear una cartera de un sistema diferentes activos. Y la última parte ya es un poco la mezcla de segunda y tercera es a la vez diferentes sistemas y a la vez diferentes activos, todo a la vez. Hacemos un totum revolutum ahí y metemos todo. ¿Problema de la cuarta parte? Pues evidentemente que hace falta mucho dinero porque la diversificación es muy bonita y cuanto más diversifiquemos mejor pero claro, hay que tener dinero para poder diversificar bien. Por eso son muchos los traders empiezan a operar con un dinero capital propio, empiezan a hacer trading y muchas veces el problema viene porque la cartera de sistemas no está bien diversificada. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero suficiente. No hay dinero suficiente para diversificar esa cartera. Entonces, esta última parte realmente es una mezcla de las anteriores y me interesa mucho la que os quedéis con la dos y la tres. La diversificación de diferentes sistemas para un mismo activo o entre activos financieros para un mismo sistema. cuando diversifico, fijaros, ahora estamos con diversificación voy a parar un poco estamos con diversificación y lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver dos vías de crecimiento con la cartera de nuestra inversión la diversificación y la gestión monetaria el money management. Entonces, tenemos, vamos a ver de momento yo tengo un dinero tengo un capital inicial empiezo a hacer trading ¿qué ocurre si gano dinero? ¿qué ocurre si gano dinero a medida que voy operando? Pues tengo que decidir qué hago con ese dinero. ¿no? Entonces, tengo dos opciones o con ese dinero meto más sistemas o con ese dinero a los sistemas que tengo les meto más cantidad. ¿lo veis? puedo crecer o si queréis a lo alto o a lo ancho puedo crecer creando más sistemas o aumentando la cantidad que introduzco en cada sistema. Esa es la diferencia entre la diversificación el portfolio y la gestión monetaria. Gestión monetaria es a los mismos sistemas les meto más cantidad y diversificación le meto más sistemas. Se pueden hacer las dos mezcladas. Yo, por ejemplo, entre las dos prefiero la diversificación. Es decir, prefiero meter más sistemas que meter al mismo sistema una mayor cantidad. Sin embargo, fijaros, esto depende de cada uno y depende si tenéis cuatro, cinco, seis sistemas y uno de ellos va muy bien uno de ellos va especialmente bien a lo mejor decís bueno, pues a este que va especialmente bien le meto más contratos. ¿bien? O sea, que eso ya depende luego de cómo veis la situación de vuestra cartera. Pero lo que estamos intentando ver aquí y un poco resumen de esta ponencia es cómo crezco por diversificación o por gestión monetaria. Vamos a ver un poco los pros y los contras de cada uno de ellos. Y de momento estamos con la diversificación. Entonces, fijaros, con la diversificación la diversificación de sistemas de trading no otro tipo de diversificación. La diversificación lo que hace es en primer lugar me mejora el ratio rentabilidad-riesgo. Yo utilizo mucho con sistemas lo que se denomina el recovery ratio el recovery ratio cada uno lo llama de una manera y tal bueno, es el resultado neto el beneficio neto del sistema partido del máximo drawdown. ¿bien? Es un ratio cuando trabajamos con sistemas tenemos que tener un ratio rentabilidad-riesgo el que usar el que vosotros queráis. A mí me gusta mucho este beneficio neto del sistema partido de máximo drawdown. Por ejemplo, imaginaros, el sistema A tiene un beneficio de 20.000 y un máximo draw de 10.000. ¿En cuánto? ¿En qué periodo? En este caso me da igual. Yo tomo periodos homogéneos puede ser un año, dos años, tres años, backtesting. Evidentemente, para poder sumar peras con peras y manzanas con manzanas tiene que ser el mismo periodo. Vamos a imaginar que es el mismo periodo. El sistema A tiene un ratio de dos. Es un ratio bastante malo. Un ratio de dos a uno. Es decir, gana 20.000 y un máximo draw de 10.000. Y el sistema B, fijaros, el sistema B lo que tiene es un beneficio de 40.000 y un máximo draw de 17.000. Y en este caso, fijaros, el el sistema B tiene un ratio un poquito mejor, pero tampoco es muy bueno. Un ratio 2,35. Un recovery ratio. Beneficio neto partido máximo draw. Si yo pongo los dos sistemas a funcionar en la misma cuenta de trading o en cuentas diferentes, me da igual, el resultado final que yo voy a obtener, el sistema A más B, la cartera. Fijaros, yo ya sé, si pongo los sistemas, yo sé que el resultado neto va a ser la suma de los dos. Eso lo sé yo. Es imposible que no sea eso. Es como si tenéis dos fondos de inversión, uno en un banco y otro en otro. ¿Cuánto ganas al finalizar el año? Pues la suma de los dos. Sin embargo, muy importante, el máximo draw no es la suma de los dos. ¿Vale? Entonces, la clave está aquí. Que el máximo draw no es la suma de los dos. Porque el máximo draw, fijaros, si yo tengo aquí la curva, esta es la curva de la equity, llamamos draw a cada una de estas, cada una de estas cotas, cada una de estas distancias, entre un máximo y un mínimo. Entre un máximo relativo y el siguiente mínimo. Este y este, este y este, este. Hay draws pequeños y draws grandes. Y yo me quedo con el más grande. ¿Sabéis por qué se llama drawdown? es este... ¿Eh? Se dibuja hacia abajo. drawdown, drawdown es ahogarse, en inglés. ¿Vale? Entonces, esto es como si echáis agua por encima y donde se quede el agua, ¿lo veis? Donde se queda el agua es donde estáis con el agua al cuello. O donde estáis, si es con vuestro dinero, donde estáis jodidos. Porque estáis perdiendo dinero y no sabéis cuándo se va a acabar esa perdición. Entonces, se llama drawdown porque es como estáis ahogados en ese punto donde veis el agua. Al final, de todas se sale, ¿no? Y salimos de aquí. Pero cuando estás aquí, pues se pasa muy mal. Si es vuestro dinero o si es el dinero de vuestros clientes, se pasa muy mal porque no sabéis si lo vais a recuperar, si vais a recuperar o no. Cuando ha salido, perfecto. Y si os fijáis, bueno, pues vamos a estar mucho tiempo en draw. Si yo, si este sistema, fijaros un momento en esta pregunta, ¿realmente el máximo draw, si esto es un periodo de, por ejemplo, 2.500 días, 10 años, fijaros, el ejemplo que he cogido yo son 10 años de datos diarios, barra diaria. ¿Vale? Yo no hago intradiario ni trading a muy corto plazo. Yo hago trading a medio y largo plazo. Sistemas que dejen correr el precio. 10 años de datos diarios son aproximadamente 2.500 barras. ¿Vale? Cada año bursátil tiene unos 250, 250, 255 días, más o menos. Fijaros, el máximo draw es exactamente este punto. Es decir, es un solo día entre los 2.500. ¿Lo veis? Aquí estoy en draw. Aquí estoy en draw, pero no es el máximo. Es decir, el punto crítico realmente es un día. Este es el día en el que realmente llego al máximo. Si este sistema es tendencial y yo tuviera otro sistema, por ejemplo, fijaros, yo tuviera otro sistema que es antitendencial, por ejemplo, ganaría en momentos diferentes a los que gana el primer sistema. Entonces, es muy probable que la curva de resultados fuera diferente. Imaginaros, y a lo mejor en el momento en el que este pierde, el otro gana. Y digamos que los momentos no coinciden. El draw de este, por ejemplo, estaría aquí. ¿Lo veis? El máximo draw. Es decir, que si los sistemas diversifican bien, esto es, si las correlaciones son negativas, no van a coincidir los máximos draws. Y si no coinciden los máximos draws, fijaros, si yo tengo estas dos curvas, ¿cuál es el resultado, cuál es la curva que yo obtengo? La suma de las dos. Es muy sencillo. Si yo hago la suma de las dos, ¿qué es lo que voy a obtener? Una curva más suavizada que esta y en la que el ratio va a mejorar. ¿Por qué? Porque el beneficio va a ser la suma de los dos mientras que el máximo draw va a ser inferior a la suma de los dos máximos draws. ¿Lo veis? Entonces, siempre voy a ganar. Evidentemente, cuanto mejor diversifique, más gano. Esto es un poco la mejora en el ratio de rentabilidad-riesgo. Otra ventaja también muy parecida a esta, o esta sería un poco la parte matemática. Si lo hacemos con la curva, pues que se suaviza la curva de resultados. Evidentemente, mi curva de resultados, yo lo que quiero es una curva de resultados que sea lo más suave posible, que tenga los menores altibajos posible. ¿Por qué se utiliza la desviación típica que os decía antes en el mundo académico para hablar de riesgo? Porque el inversor, desde el punto de vista académico, el inversor tradicional es el que realmente importa, el que compra acciones. Y el que compra acciones no quiere movimientos bruscos. Sí quiere para arriba, pero no para abajo. Mientras que a nosotros, si desarrollamos sistema, me da igual el movimiento. Lo que yo quiero es no perder más de una determinada cantidad. Por eso utilizamos el máximo drawdown. Entonces, por ejemplo, fijaros, si yo tengo dos curvas, pues evidentemente prefiero una curva como esta a una curva como esta, fijaros, aunque la de arriba gane más dinero, ¿lo veis? Acaba ganando más, pero el draw este pues no lo puedo soportar. El problema de estos draws es que llega el momento que cierro la cuenta y ya no quiero saber nada más del mercado ni de los sistemas ni... Entonces, tengo que intentar mantener... Llegáis a ese final, pero no... El sistema llega, pero vosotros no. Y no me digáis, como en algún curso he tenido alguno que me dice, no, yo cogería este, pero hasta aquí. Claro, y luego aquí ya lo dejo. Claro, eso es muy fácil. A todo lo pasado lo vemos. Lo vemos muy fácil, pero no se puede. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Pues evidentemente con lo de abajo. Y la clave de esto al final, para mí, no está en intentar ganar mucho dinero, intentar que los rendimientos partidos por su riesgo sean lo más altos posible. Es decir, no me preocupo en ganar mucho, sino en tener una rentabilidad de riesgo lo más alto posible. Entonces, se trata de suavizar, de que se produzca un suavizamiento, la curva de resultados que tenga los menores dientes de sierra posibles. La diversificación está muy bien, es muy importante, pero evidentemente también tiene un límite. Y esto a lo mejor lo habéis visto en algún texto de finanzas tradicionales. ¿Dónde se pone ese límite? Bueno, pues no se sabe. Pero realmente llega un momento en el que si empezamos a meter commodities a una cartera, llega un momento que va bajando el riesgo, pero llega un momento que esta curva se convierte en asintótica y se acabó. Ya no pierdo, ya no gano nada más ahí. ¿Cómo podría dar un salto de calidad en una estrategia con, por ejemplo, como ya metiéndole más commodities no gano, la forma sería metiendo otro grupo. Divisas, acciones, renta fija, ¿vale? etcétera. Es decir, hay un límite en esta diversificación. Yo entiendo, a mí nunca me ha pasado, pero entiendo que si tienes mucho, mucho dinero, pues te puede pasar que llega un momento que ya por mucho que diversifiques no mejoras tu ratio. Bueno, pues eso puede pasar. Eso es lo malo de tener mucho dinero. La matriz de correlaciones del IBEX 35. Por ejemplo, ¿qué hacemos para determinar qué activos entran en una cartera? Pues si tenemos las 35 del IBEX, calculamos la matriz de correlaciones, diagonal principal toda llena de unos, matriz simétrica y cuadrada y con esta matriz lo que hacemos es determinar cuáles de ellas tienen correlaciones más bajas entre ellas, de dos en dos y de esta manera nos creamos y esto mismo, fijaros, eso mismo se hace en algunos portales de trading con sistemas, 40 sistemas. ¿Qué sistema decides introducir en tu cartera? Pues me creo la matriz de correlaciones, ¿con qué me lo creo con sistemas? No con el precio del activo sino con los resultados netos. Intentar siempre con sistemas para engañarnos siempre resultado neto, siempre resultado neto. ¿Resultado neto de qué? De comisiones y de deslizamientos, ¿vale? De slipajes. Sabéis bien lo que es, ¿no? El deslizamiento y la comisión evidentemente también. Y también tener en cuenta que el deslizamiento, el slipaje, el spread, llamarlo como queráis, el slippage, siempre va a ser mayor que la comisión si trabajáis con futuros, por ejemplo. Si trabajáis con productos muy buenos, muy competitivos, donde se va el dinero de verdad es en el deslizamiento, no tanto en la comisión, siempre que introduzcáis órdenes a mercado. Si metéis órdenes limitadas, pues evidentemente no hay deslizamiento. Yo, haciendo sistemas con órdenes limitadas, no he conseguido hacer. Si tengo conocidos o he visto gente que lo hace con órdenes limitadas, en la entrada y la salida, y entonces, deslizamiento cero. ¿Vale? Si conseguís hacer un sistema que entre con orden limitada y salga con orden limitada, se acabó el deslizamiento, pero no es fácil. ¿Vale? Porque la orden limitada tú la colocas y si el precio empieza a subir y se va sin haberse ejecutado, pues ya empieza ese pequeño movimiento que estés buscando de corto, medio y largo plazo y ya no estás en posición. Entonces, no es tan fácil. Fijaros en este sistema. Dos sistemas perfectos. Por su correlación es prácticamente menos uno. ¿Vale? Evidentemente, esto es lo que yo os digo que no existe. Esto no lo inventamos. Pero luego, esto, no con esto, pero otras cosas, ¿sabéis quién es Madoff? Bernard Madoff, el inversor este americano que se inventaba su cuenta de resultados, se inventaba los datos y te daba, él sabía qué ratios miraban los inversores, pues te daba unos ratios excelentes. ¿Vale? Pues igual, igual que yo, se inventaba los números y le salía, lo que pasa es que él, bueno, con inversores de verdad. Bueno, pues fijaros aquí, el sistema uno alterna menos doscientos más quinientos, menos doscientos más quinientos y acaba ganando el importe que tenéis ahí, ¿vale? Que no sé, son tres mil cuatrocientos y el sistema dos alterna mil con menos cuatrocientos, mil menos cuatrocientos, pero intercambian los días, ¿vale? Entonces, esto es perfecto. Correlación menos uno y yo al final gano todos los días, todos los días no gano lo mismo, pero gano ochocientos, cien, ochocientos, cien, ¿vale? Entonces, al final tengo un retorno excelente, con todos los días positivos, ¿vale? y esto es otra cosa que también a mí me ha pasado en cursos con inversores particulares que te viene alguno y te dice yo, yo no soy muy avaricioso, yo lo único que quiero es un sistema que gane poquito pero que gane todos los días, ¿vale? Y yo también quiero ese sistema. Tenéis un sistema que gane todos los días, aunque sea muy poquito, da igual, lo apalancáis y al final ganáis muchísimo dinero, pero eso no es posible, esto no es posible, pero si lo hacemos así en la práctica, fijaros, tengo un sistema y con un resultado neto que es la suma de los dos resultados, ¿cuál es el drawdown del sistema 1? ¿el máximo drawdown del sistema 1? 200, porque pierde 200, gana 500, pierde 200, no tiene prácticamente el máximo drawdown y el sistema 2 menos 400, tiene drawdowns muy bajos, pero he conseguido que el drawdown sea 0, luego, esto es el objetivo, esto es lo que estamos buscando, fijaros, tengo un drawdown ahí de 0, evidentemente, lo que os comento, vamos a tender hacia el menos 1 sabiendo que el menos 1 es imposible, entonces, fijaros, si yo tengo en amarillo el sistema 1, en naranja el sistema 2 y en negro el porfolio, fijaros, esa sería la gran diferencia, fijaros como realmente, esto no se corresponde con lo anterior porque sería una línea recta, pero bueno, digamos que esta es un poco la idea, que los drawdowns, las diferencias entre cada máximo y cada mínimo relativo consecutivo sean lo más pequeñas posible o incluso inexistentes, hay productos que me dan que me dan una línea recta, por ejemplo, la renta fija me da una línea recta, pero claro, una renta del tesoro me da un 1%, 1,5%, pero es una línea recta, pero evidentemente queremos más rentabilidad, si queremos más rentabilidad hay que buscar ese riesgo, no hay otra manera, fijaros, aquí os pongo una pequeña recolección que hice de cómo al añadir diferentes activos a un mismo sistema vamos a ir mejorando la curva de resultados, vamos a mejorar nuestra equity, esto ahora os cuento cómo lo hice, fue un trabajo de chinos y por eso no lo he actualizado y está ahí en diciembre de 2013 y no lo vuelvo a hacer porque tardé mucho en hacerlo, pero como resultado final es muy práctico, fijaros, sistema Tradesolver 1 aplicado a acciones del Eurostox 50 a esas acciones que tenéis ahí, base de datos diaria año 2000, año 2003, nominal de cada operación 100.000 euros, podemos coger el nominal que queramos, bueno en este caso yo como operábamos en ese momento con lotes de 100.000 euros, pues 100.000 euros, comisiones de 9 puntos básicos de ida y de vuelta y un slipaje de 0, en slipaje de 0 en acciones se puede hacer si compras en subasta de apertura o en subasta de cierre, ¿vale? no sé si alguna vez os lo habéis planteado pero un sistema de trading por ejemplo, fijaros, si esta es una barra diaria de acciones, un sistema de trading te dice que compra aquí y que vende aquí, ¿bien? esto sabemos que no es verdad porque al haber deslizamiento compra un poquito más arriba, ¿no? o vende un poquito más abajo, ¿no? sobre el histórico pero en subasta de apertura o en subasta de cierre, no sé si lo sabéis, si metes una orden en subasta de apertura o subasta de cierre se ejecutan a ese mismo precio, entonces esta es la forma de meter un sistema de trading en barra diaria solo, no en barra intradiaria y que puedas contar con un slipaje de 0, esto es una cosa muy importante, muy importante, que pueda contar con un deslizamiento de 0, pero la única manera es esta, entonces yo por eso aquí no le pongo deslizamiento, pero le pongo comisiones, 9 puntos básicos y entonces fijaros, la idea de este ejercicio es, si yo tengo AXA, bueno, AXA, Deutsche Bank, Societal General, esto es el resultado neto del sistema y esto es el máximo draw del sistema, de manera individual, cada uno de ellos, de uno en uno, los paso por una plataforma de trading, Ninja Trader, Trade Station, Visual Chart y anoto los resultados y anoto el ratio, el ratio no es más que uno partido del otro, en valor absoluto, evidentemente, el ratio ahí es el recovery ratio, resultado neto, partido máximo draw, y el ratio, fijaros, bueno, hay ratios buenos, hay otros malos, en general no son muy buenos, y lo que hago ahora, fijaros, creo una cartera, mi primera cartera tiene solo el activo 1, luego entonces tiene los mismos datos, la cartera siguiente, esta de aquí, esta cartera, tiene el activo 1, el 2, meto AXA y Deutsche Bank y obtengo este resultado que tenéis aquí, ¿lo veis? este de aquí, con su net profit, máximo drawdown y su ratio, ¿cómo creo una cartera de sistemas? hay software que me lo permite, por ejemplo, TradeStation tiene un software que me permite meter dos sistemas a la vez y obtener el backtesting de los dos a la vez, ¿bien? Visual Chart, por ejemplo, no me lo permite. La tercera línea, ¿qué es? Por AXA, Deutsche Bank y Societad General, la cuarta línea y así sucesivamente, por eso digo, es un trabajo de chinos, sigue creando porfolios, porfolios, hacia abajo, y a medida, y la última de aquí abajo, ¿qué es? Un porfolio formado por todos los anteriores, ¿bien? Entonces, fijaros, fijaros como el ratio, el ratio va aumentando, el ratio va aumentando, tiene sus momentos malos y tiene sus caídas, por ejemplo, si aquí pasa de 390 a 374, ¿qué significa esto? Si pasa de 390 a 374, significa que este activo no es muy bueno, ¿vale? O ese activo al meterlo en la cartera no mejora, no mejora el rendimiento de la cartera, sino que lo empeora, pero digamos, esto es un poco, no es el objetivo, es simplemente ver cómo metiendo acciones, sin, un poco al azar, acciones muy líquidas, viendo cómo mejora ese ratio, ¿lo veis? Cómo va aumentando el ratio, si esto lo hiciéramos, y fijaros, no hay ninguno que tenga un ratio de 5 y la cartera lo tiene, pues excelente, esto con dinero, con acciones, sistemas de trading de verdad, basados en análisis técnico y activos de verdad y digamos ya con muchos, esto lo podéis llevar a lo mejor hasta un 10, 11, ¿vale? Llega un momento que yo de ahí no paso, llega un momento que ya no consigues, por mucho que introduzcas en la cartera, ya no mejora, pero digamos que se puede todavía mejorar, mejorar más. Bien, entonces ahora lo importante de esto es que veáis a medida que yo introduzco activos, esto sería, esto es TradeStation, esto sería el, la equity del porfolio formado por dos activos, ¿bien? AXA y el Deutsche Bank. Si le meto el tercer activo, fijaros, la equity ya cambia y a medida que le voy metiendo activos, fijaros, como a medida que le voy metiendo activos la equity se va suavizando, ¿vale? A medida que le voy metiendo activos la equity cada vez está más suavizada. Entonces, como cuando cogéis en un libro y vais escribiendo en uno de los extremos y vais pasando el libro y veis una cosa que se está moviendo. Fijaros cómo ha cambiado la equity de inicio a esta. Bueno, pues esta es la gran ventaja de la diversificación. Y fijaros, aún así, aún así, por ejemplo, ¿dónde está aquí el máximo drago? Parece que es este. Y fijaros, ¿sabéis con qué se corresponde esto? Estamos hablando de renta variable entre los años, no recuerdo, 2000, 2013, bueno, esto se corresponde con un, no sé si es la caída de las torres gemelas o un movimiento que hubo de una caída muy, muy grande en los mercados. Esto solo tiene renta variable. Por muchas acciones que le meta, aquí esto no lo voy a sacar de aquí. Es decir, va a seguir en drago siempre y un drago muy grande. ¿Lo veis? ¿Cómo podría solventar este drago? ¿Cómo podría hacer que ese drago fuera más, fuera menos, menos profundo? Por ejemplo, muy fácil, metiéndole un sistema de cortos en el futuro del DAX o en el futuro del SP500 o en el futuro de, entonces yo recuerdo, por ejemplo, que en la SICAP muchas veces teníamos sistemas de acciones en largo y sistemas de futuro solo en corto. Y eso al final nos acababa reduciendo el riesgo. Reducir el riesgo también, fijaros, reducir el riesgo hay mucha gente que dice, es que reducir el riesgo al final acabo reduciendo el resultado neto. Puede que sí. Fijaros, si tenéis cuatro sistemas, sistema 1, 2, 3, 4, y al cabo de los 10 años o al cabo de los dos años el 1 gana 20.000, el 2 gana 10.000, el 3 gana solo 5.000 y el 4 pierde 30.000, vamos a poner menos, 10.000, evidentemente la decisión más eficiente había sido meter todo en el 1, pero eso no lo sabes al principio, entonces no tienes más remedio que diversificar, porque no sabes lo que va a ocurrir. Entonces es verdad que diversificar a toro pasado implica que no hemos obtenido nuestro potencial, pero es la única forma que hay. Si queréis ganar una rentabilidad muy alta, un 200%, un 300%, un 400%, pues no hay que diversificar evidentemente. Ahí lo que tenéis que hacer es apostar muy fuerte a un activo o a dos o a tres y apalancarte lo máximo que puedas. Yo estoy hablando de una rentabilidad de medio y largo plazo que sea consistente, entonces no hay más remedio que diversificar. Entonces fijaros cómo cambia la curva y esto ya tiene buena pinta. Aquí podríamos meter nuestro dinero mientras que en una curva como esta pues nunca meteríamos nuestro dinero. En una curva de este tipo no nos atrevemos a meter el dinero ahí porque fijaros que está durante muchísimo tiempo, durante un número muy grande de operaciones en lateral. Luego es verdad que sube pero realmente no es nada no es nada estable y a medida que le metemos activos tenemos una curva que es mucho más mucho más mucho más suavizada. Bien, entonces la ventaja ¿esto a qué se debe? Pues evidentemente se debe a lo que hemos dicho antes se debe a que al meter sistemas en este caso activos nuevos a la cartera al mismo sistema esta sería la diversificación que yo exponía antes de un sistema de diferentes activos. al meter activos que tienen correlaciones bajas entre ellos el drawdown de la cartera se va reduciendo. Si yo tengo un ratio el numerador se mantiene o el numerador va creciendo de manera constante y el denominador va creciendo pero va creciendo menos pues llegará un momento que ese ratio tiene que aumentar hasta un tope llega un momento que ya no aumenta más y ya por mucho que le metas a la cartera ya no consigues no consigues mejorarlo. Vale, entonces eso sería la parte de la diversificación y si queremos crecer vía gestión monetaria y si queremos crecer vía money management y si queremos crecer aumentando el número de el número de contratos bueno pues ahí nos metemos en el money management que es un poco menos conocido que la gestión de porfolio y aquí os pongo un pequeño listado de libros de gestión monetaria que a mí me gusta mucho por ejemplo me gusta mucho el primero el trading game de Ryan Jones los libros de Ralph Beans son muy buenos también y luego bueno pues tenéis una cantidad importante de libros Edward Thorpe este libro de mathematics of gambling y tiene otro que se llama Beat the dealer no sé si habéis visto la película Blackjack 21 ¿la habéis visto? Blackjack 21 pues el matemático el protagonista es este hombre Edward Thorpe el libro sale su libro en la película y digamos que yo no sé hasta qué punto supongo es una película está todo muy contado así en plan película pero en el fondo la idea él hizo un sistema para jugando al Blackjack contando cartas y contando probabilidades matemático contando probabilidades poder ganarle al casino esa ventaja comparativa que él tenía se acabó cuando empezaron a meter más mazos de cartas y ya no tienes probabilidad ganadora ahora mismo no hay ningún juego que tenga en el casino esperanza matemática para el jugador salvo el póker pero en el póker depende de tu habilidad como jugador hay otra película también que va sobre esto la película de los Pelayo si no sé si la habéis visto entonces en la ruleta pues evidentemente en la ruleta no tiene esperanza matemática positiva para el jugador a no ser que tú sepas que hay un número que cae más veces que los otros si sabes que hay un número que tiene más probabilidades de en la ruleta de caer en ese número apuesta siempre a ese número y al final la esperanza matemática te favorece pero si no tú con la cantidad de números que hay en la ruleta sabes que cuanto más apuestas más pierdes y eso sí en la película la película va de eso existe el sesgo en las ruletas pues parece que sí parece que incluso aunque las hagan los alemanes todas las máquinas tienen sesgo es imposible la máquina perfecta pero claro para detectar ese sesgo tienes que estar ahí mirando 5.000 10.000 20.000 operaciones yo siempre recuerdo gente hablar de esto que decía pues me puse delante de la ruleta anoté 40 operaciones aposté gané y me pagué la cena por ejemplo bueno pues estas cosas apostaste tuviste suerte y ya está con esas operaciones no sacáis el sesgo de la ruleta pero si existe se puede se puede sacar entonces estos libros de gestión monetaria todos en inglés y hay uno trading o gestión de capital que está muy bien de Oscar Cajidas es el único de los que tenéis ahí que está en español no sé si Oscar Cajidas ha dado alguna charla aquí en Robotrader es que él no vive en Madrid pero es una persona muy interesante también si queréis leer en español ese es el libro aunque lo malo de este libro además yo creo que Oscar es ingeniero de telecomunicaciones yo creo también lo malo de este libro es que es un poco avanzado no ha hecho un libro partiendo de cero sino que parte ya o sea al que no lo conozca un poco le puede costarle un poco y si queréis leer algo pues para mí el primero y el segundo muy buenos libros Ralph Beans era el programador de Larry Williams no sé si a alguien le suena el trader Larry Williams cuando ganó un concurso de trading estaba en Estados Unidos y obtuvo una rentabilidad no sé si el 11.000 11.000 y pico por ciento algo así una burrada de este tipo de rentabilidades tuvo también un drago exagerado pero él lo que hacía era sistemas de trading y Ralph Beans era el programador que le hacía los él le decía lo que tenía que programar en cuanto a a gestión monetaria lo programaba y con ese sistema pues la ventaja de los concursos de este tipo de Estados Unidos es que muchos se hacen con dinero real ¿vale? no es como en España en España tenéis aparte de de lo que tenéis aquí en en Robotrader si queréis por ejemplo hay brokers que de vez en cuando sacan concursos también de sistemas y a ver quién gana más dinero incluso con premios muy buenos ahora no lo sé pero antes había un broker que 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 regalaba un Porsche Cayenne o un Porsche Cayman es decir estamos hablando de de muy buenos premios bueno pues para ganar un concurso de esos tienes que intentar una estrategia que sea muy agresiva porque tienes que ganar una rentabilidad muy alta ¿con tu dinero harías eso? pues probablemente no pero para ganar dinero tienes que ser muy agresivo para poder estar por encima de por encima del resto y Ralph Beans tuvo la suerte de de programar para Larry Williams que bueno pues es un un trader que lleva muchísimos años muy 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 bueno y y aprendió mucho de él entonces cualquiera de los dos autores de arriba eh me gustan si si tenéis interés en leer algo de gestión monetaria al final la gestión monetaria no es más que matemáticas las matemáticas del trading no hay gráficos no no hay no hay no hay no hay no hay curvas de resultados es simplemente como combino porque fijaros la gestión monetaria le da igual que el sistema sea tendencial o antitendencial que el sistema sea de acciones o de commodities solo toma los resultados netos ¿lo veis? solo toma euros dólares e intenta ver cómo cómo mejorar ese esos resultados a base de aumentar el número de contratos y aquí tener tener mucho cuidado porque si el sistema no es bueno la gestión monetaria no lo va a mejorar ¿vale? si el sistema no es bueno un sistema malo eh eh la gestión el algoritmo de gestión monetaria no va a mejorar ese sistema eh un sistema bueno sí que lo va a mejorar entonces lo primero es hacer un buen sistema y luego ya eh pasar a la gestión monetaria eh dos conceptos que también se confunden muchas veces incluso entre libros eh eh libros sobre la materia libros relativamente avanzados la gestión monetaria la gestión del riesgo fijaros eh para mí la gestión monetaria es cuánto colocar en la siguiente operación cuánto qué cantidad y la gestión del riesgo es eh lo que conocemos todos como los stop loss es decir dónde pongo mi nivel de riesgo máximo en el fondo es parecido si queréis se puede se puede de alguna manera relacionar pero la gestión del riesgo es eh cuánto estoy hasta dónde estoy dispuesto a perder en esta operación y la gestión monetaria es eh cuánto apuesto en la siguiente operación bien cuánto invierto en la siguiente operación cuánto coloco en las cuántos contratos cuántas acciones eh etcétera etcétera vale lo que yo os comentaba antes eh el las la gestión monetaria son las las matemáticas del trading y a lo mejor en algunos sitios también veis términos eh términos sinónimos eh eh bet sizing position sizing eh etcétera y aquí lo que vamos a tener son tablas de 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 resultados netos de resultados netos son los que iremos eh iremos trabajando no no vais a ver muchos si tenéis revistas de trading no sé si alguien tiene acceso a revistas de trading tipo stock and commodities active trader eh futures magazine revistas de este tipo en estas revistas no suelen hablar de de la gestión monetaria se habla más de los sistemas de trading de indicadores y osciladores etcétera digamos que esto es una parte un poco más si queréis más aburrida porque no son más que números y y y y algoritmos un algoritmo de gestión monetaria es tremendamente sencillo luego luego vemos alguno de que de los que hay en libros eh conocidos pero es algo tremendamente sencillo no es no es no es no es nada complejo incluso lo que mucha gente hace es desarrollarse su propio algoritmo de gestión monetaria es decir cuando aumento luego vamos a ver unos muy muy sencillos pero vais a ver como al final eh fijaros si queréis lo podéis ver de esta manera la gestión monetaria eh me ayuda evitándome la discrecionalidad de decidir cuánto colocar en la siguiente operación ¿para qué me sirve un sistema de trading? ¿cuál es el objetivo de un sistema de trading? evitar la discrecionalidad que no tenga yo que decidir si alguno de vosotros ha operado alguna vez sin sistema de trading se dará cuenta que eh un día compras por una razón otro día compras por otra otro día vendes eh por un razón no tienes unas reglas concretas entonces el sistema de trading da las reglas concretas para saber lo que hacer en cada momento pues el algoritmo de gestión monetaria que es también muy sencillo lo que te dice es eh cuánto colocar la siguiente operación porque si estás operando con tu dinero y vas ganando dinero lo la tentación es bueno pues la siguiente coloco más fijaros si estáis operando con un contrato imaginaros con un contrato eh ganáis en la posición 10 con otro con el mismo contrato volvéis a ganar 10 eh un contrato eh volvéis a ganar 10 y decís bueno pues ya está ya lo tengo controlado esto a la siguiente le meto 3 contratos metes 3 contratos fijaros y en este ajusto perdéis 10 pero 10 multiplicado por 3 entonces al final se va todo lo que habéis ganado y esto pasa también en la realidad eh lo que tenéis que tener es un método que que os que os evite la discrecionalidad que es un poco lo que queremos con sistemas que no tenga que decidir yo lo que hacer en cada momento lo decide el sistema ojo mucha gente dice hombre es que los sistemas automáticos trabajan solos y ganan dinero al final el sistema automático hay un trader detrás siempre no 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 es no es que la máquina vaya sola el trader lo lo desarrolla lo calibra lo cambia lo modifica etc entonces la gestión monetaria es este cuanto eh capital colocar en la siguiente operación lo que os decía antes position sizing bed sizing money management bueno pues si leéis eh algo técnico sobre esto lo vais a encontrar con todos estos todos estos eh estos términos vale y aquí una una frase que a mi me gusta mucho eh en cuanto a a un tema genérico de gestión de riesgo de gestión de gestión monetaria y es la que tenéis en la parte de abajo subrayado antes de tomar una posición yo soy trader vale estáis delante del mercado tenéis un dinero sois traders decidís donde invertir en que invertir y compramos o la máquina la programáis para que lo haga pero en el momento que estáis dentro de mercado ya no sois traders vale ya sois gestores de riesgos vale esto es muy importante porque ahí te olvidas y y cuando ya estás en la posición tu 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 objetivo es perderlo lo menos posible en esa posición o intentar llevarla lo máximo posible me da igual verlo de la manera que queráis pero es muy importante ahí la gestión del riesgo la gestión del riesgo es importantísima para tener una una estrategia eh que sea ganadora a medio y y y largo plazo entonces ¿qué no es gestión monetaria? hay gente que lo confunde ¿qué no es gestión monetaria? pues evidentemente cuando comprar y cuando vender eso me lo tiene que decir el sistema ¿bien? el sistema me dice cuándo comprar y y cuándo vender ¿dónde colocar nuestros stops de protección? tampoco es gestión monetaria eso es gestión de riesgos ¿vale? digamos que llamarlo como queráis al final si queréis esto es simplemente una 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 definición pero eh donde colocar el stop es gestión del riesgo no de la gestión monetaria ¿sabes lo que es la piramidación? o o el promediar al alza y promediar a la baja ¿sabes lo que es? bueno pues la la piramidación el promedio al alza pero el promedio a la baja tampoco es tampoco es gestión monetaria simplemente aunque es parecido fijaros si promediáis al alza ¿qué estáis haciendo? pues a medida que vais ganando dinero invertís más invertís más es parecido pero fijaros invertís más porque el activo sube y la gestión monetaria lo que va a hacer es invertir más o menos porque el dinero en la cuenta sube o baja ¿lo veis? es muy diferente una cosa es el dinero en tu cuenta empiezo a operar con 30.000 vamos a ver hasta dónde llevo ese dinero eso es gestión monetaria mientras que la piramidación es o promediar al alza evidentemente aquí si queréis promediar promediar al alza y no a la baja ¿vale? promediar a la baja eh compro una acción y si baja de precio compro más si baja de precio compro más compro más y así hasta que si esa acción llega a cero hemos perdido todo esto se hace se hace habitualmente hay gente que lo hace porque fijaros hay grandes inversores como Warren Buffett que recomiendan promediar a la baja entonces mucha gente que lo hace y pierde todo el dinero que tenía ¿vale? entonces tener mucho cuidado con ese promediar a la baja hay gente que lo llama promierdar a la baja ¿vale? tener mucho cuidado con ese promedio a la baja si queréis promediar al alza que sea a vuestro a vuestro favor y no en contra ¿qué no es gestión monetaria también? bueno pues hay gente que lo que hace es hace trading sobre la curva sobre la equity por ejemplo tenéis vuestra equity vuestra curva de resultados le aplico una media móvil a esta equity y si el cuando la equity cruza hacia arriba la media móvil activo el sistema cuando la equity cruza hacia abajo la media móvil desactivo el sistema ¿lo veis? eso también se hace yo todas las pruebas que he hecho de ese tipo no he obtenido nada no he obtenido un nuevo resultado entonces no os lo no os lo recomiendo aunque bueno se podría se podría probar y luego tener cuidado también con la falacia del jugador de casino las series consecutivas de pérdidas esto es tenemos un sistema voy a esperar a que lleguen un número determinado de operaciones negativas para empezar a operar con el sistema en real vale hay que tener mucho cuidado porque que vengan 5 o 6 seguidas malas no significa que no puedan seguir viniendo operaciones malas y puede que hasta que lleguen esas malas os hayan llegado muchas buenas vale fijaros desde mi experiencia quema tanto el ver como vas haciendo operaciones malas con tu dinero que ver que ver lo contrario ver que podrías haber hecho operaciones buenas con tu dinero y no las has hecho vale imaginaos que tienes un sistema dices bueno voy a esperar a que vengan las malas y de repente te viene una buena otra buena otra buena otra buena al final eso también te quema porque dices hombre si hubiera empezado ya entonces conclusión el sistema se empieza a operar cuando tengáis el dinero suficiente para operarlo cuando le hayáis hecho las pruebas que consideréis oportunas cuando el sistema esté listo independientemente de que vengan operaciones malas u operaciones buenas bien tiene todo el sentido cuando el sistema esté ya acabado cuando tenga un máximo grau y un recobri ratio determinado cuando haya analizado la distribución de resultados cuando le haya hecho una simulación de Monte Carlo todo lo que queráis hacerle al sistema y una vez que esté acabado el sistema dejarlo en cuarentena un tiempo dejarlo sin dinero unos meses quizás os estoy hablando de temas que a lo mejor si estáis pensando en la competición pues hay que poner el sistema ya pero puede que hayáis hecho un sistema que vosotros pensáis que está bien hecho matemáticamente lo habéis le habéis pasado muchas pruebas y va bien pero luego esperáis dos, tres, cuatro, cinco meses y ese sistema empieza a ir mal entonces antes de meterle el dinero de verdad se deja en cuarentena un tiempo para ver si realmente funciona funciona bien o nos hemos equivocado que nos hemos equivocado en el proceso pues el proceso está mal hay que al final cuando yo cuando he visto gestoras de fondos que mueven todo su dinero con sistemas y ves como está estructurada la gestora pues tienen un departamento de calidad tienen un departamento de vamos a llamar desarrollo de ideas donde están desarrollando constantemente ideas nuevas y luego tienen un departamento en el que los productos se van dejando ahí en espera durante un tiempo es al final como una cadena de montaje tú haces los sistemas y digo bueno yo te lo reviso ¿vale? porque y una vez que esté hecho lo vamos a dejar aquí tres meses y si después de los tres meses sigue funcionando segundo ratios y parámetros que tú tienes establecido lo ponemos a funcionar ¿vale? entonces al final es como una es un negocio más ¿vale? y el sistema de trading los sistemas de trading el trading en general lo tenéis que ver como un negocio más cuando lo vemos como una especie de apuesta a ver cuánto dinero gano mucha gente lo ve así a ver si gano más dinero con esto a ver si pego el pelotazo con 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 estos sistemas ahí es cuando va mal si tiene que ver con un negocio con todas sus con todas sus partes estructuradas bueno esto simplemente Ralph Beans hizo un experimento con profesores universitarios de ramas no 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 financieras sino estadísticas esto hay muchos con muchos juegos de este tipo en internet juegos en los que fijaros en los que la probabilidad por ejemplo en este caso 60% de operaciones ganadoras y 40% de perdedoras y se ganaba o se perdía lo apostado es decir apuesto uno y gano uno o pierdo uno y la probabilidad es el 60% luego esto es un juego ganador si siempre invertimos lo mismo al cabo de muchas tiradas 100 operaciones son pocas pero al cabo de muchas tiradas gano dinero siempre invierto lo mismo aquí la gente lo que hacía iba cambiando el tamaño de la apuesta ahora invierto más ahora menos en función a qué pues en función a su a su a su intuición y en los mercados financieros la intuición no funciona aunque os encontréis con gente que os diga que sí y yo he visto traders que no tienen sistemas que no tienen reglas y que ganan mucho dinero pero no es lo normal lo normal es que si os digáis por la intuición al final acabáis perdiendo entonces de alguna manera esto el resultado final es que la mayoría de ellos perdieron dinero ¿cómo es posible que un sistema ganador acabe perdiendo dinero? pues porque no tenían un algoritmo de gestión monetaria no sabían qué hacer cuando iban ganando dinero o cuando iban perdiendo no tenían unas reglas concretas no tenían ese ese determinado algoritmo ¿vale? entonces por ejemplo en cuanto a la a la gestión monetaria y y drawdown algunos conceptos que a lo mejor os pueden servir el nivel los los CTA ¿sabéis lo que es un CTA? un commodity trading advisor no sé si habéis tenido aquí alguno en las conferencias pero en Estados Unidos en España está prohibido gestionar dinero de terceros como persona física es decir tú no puedes coger dinero de terceros y gestionarlo no es legalmente no es posible y si lo hacéis alguna vez pues de familiares y tal pues se puede hacer pero pero yo no lo recomiendo en absoluto no se le pide dinero a nadie para invertir porque al final y menos de la familia pero lo que no se puede hacer nunca es pedir dinero de terceros ¿vale? pero en Estados Unidos sí evidentemente una gestora de fondos sí lo puede hacer pero es una gestora de fondos es una entidad gestora en Estados Unidos los CTA son personas que sí están capacitadas para para gestionar dinero de terceros el problema de los CTA es que la mayoría de ellos pues como en España no hay legislación pues no operan aquí y hay CTAs muy buenos en Estados Unidos pero a nosotros no nos sirven porque no podemos invertir ahí el dinero porque en Europa en España no podemos darle dinero a una persona para que gestione sí a una entidad entonces estos CTAs tienen algunas reglas muy concretas una de ellas por ejemplo es el Uncle Point y se le pregunta al cliente antes si le pierdo este determinado importe o digamos dónde está el límite para que si hasta dónde puedo perderle dinero para que cerremos la cuenta ¿vale? que no pase luego no es que yo pensaba aquí me vas a ganar mucho dinero y hemos perdido un 10% bueno pues antes de firmar la cuenta se firma bueno pues si le pierdo un 7% cerramos la cuenta ¿vale? entonces ya sabes hasta dónde se pone un drawdown eso al final es muy útil en el fondo es una gestión del riesgo que nos permite determinar y que no haya luego problemas en cuanto a lo que nosotros esperamos de una determinada estrategia y los CTAs es muy importante la mayoría utilizan sistemas de trading si alguna vez os metéis categorías CTA sistemas de trading tendenciales algunos utilizan sistemas automáticos otros no y la mayoría en commodities y tienen rentabilidades muy buenas hay mucha gente que a lo mejor lo tenéis nosotros como salida el día de mañana si queréis hay mucha gente que se dedica a hacer sistemas de trading el mismo y luego dice bueno pues estos sistemas los voy a poner a funcionar para terceros y lo hacen a través de un CTA sistemas de trading tendenciales basados en commodities mucha diversificación y buscando un objetivo una rentabilidad de largo plazo no una rentabilidad intradiaria o de corto plazo de scalping estrategias de gestión monetaria vamos a ver algunas muy brevemente pero antes de llegar a ellas dos grandes categorías que a lo mejor lo habéis oído alguna vez la martingala y la antimartingala a lo mejor habéis oído estos términos la martingala lo que se refiere es el típico ejemplo del casino de doble o nada apostáis al casino apostáis a la ruleta si perdéis apostáis el doble para recuperar lo perdido si perdéis apostáis el doble para recuperar lo perdido fijaros a medida que vais perdiendo vais apostando cada vez el doble al final si ganáis no vais a ganar mucho y si perdéis podéis perder todo el dinero ¿lo veis? entonces es una estrategia una estrategia que no es eficiente a largo plazo y cuando se dice muchas veces eso de no fuimos al casino con una martingala y dejamos ganamos dejamos al casino sin un duro ¿vale? siempre hay historias de esas que son siempre mentira porque una estrategia del doble o nada no ganáis es lo que y además fijaros martingala viene bueno hay diferentes acepciones pero una de ellas es de Francia no sé cómo se pronuncia martix donde los habitantes es un poco como como nuestros nuestros chistes de leperos igual y entonces lo llaman a la martingala ¿vale? pero son su idea de la connotación que tiene hacer las cosas a la martingala sin mucho fundamento lo que vamos a intentar hacer o lo que yo recomiendo es la estrategia anti martingala y es a medida que voy ganando dinero apuesto más a medida que voy ganando dinero apuesto más y a medida que voy perdiendo voy reduciendo el tamaño de la apuesta ¿vale? a medida que voy perdiendo apuesto menos y a medida que voy ganando apuesto más todas las por ejemplo el algoritmo de Larry Williams que tenía cuando ganó este concurso era un algoritmo anti martingala y los más importantes que podéis ver en el mercado son anti martingala al final lo que vamos a ver es muy sencillo no tiene mucho cálculo pero fijaros que es más eficiente el tema anti martingala si voy ganando invierto más y si voy perdiendo invierto menos ¿lo veis? es decir reduzco el tamaño de la apuesta ¿contra qué luchamos cuando hacemos trading y tenemos una cartera y un dinero en el tiempo? pues luchamos contra el apalancamiento asimétrico ¿vale? con esto no se puede el apalancamiento ya sabéis lo que es ¿no? el apalancamiento cuando trabajáis con derivados os apalancáis al final apalancarse no es más que pedir pedir dinero prestado fijaros cuando hacéis una operación con futuros ponéis cinco mil euros y el nominal del futuro por ejemplo del IBEX son 110 mil ¿quién os presta ese dinero? compráis un futuro del IBEX metéis cinco mil euros diez mil euros vamos a poner lo más ajustado al mercado garantías diez mil ponéis quince mil y lo que estáis moviendo es el nominal del producto ¿quién os presta ese dinero? el broker entre comillas entre comillas es el broker el que os lo presta ¿a cambio de qué? ¿cuánto os cobra por ese dinero que os presta? un tipo de interés ¿y cuánto es ese tipo de interés? cero en los futuros no nos cobran nada de tipo de interés incluso si el dinero fijaros algunos brokers la mayoría no nos remuneran pero algunos a una buena cantidad la mayoría incluso te remuneran a ti ese dinero un tipo muy bajo 0,01 0,3 etc muy poquito pero te lo remuneran fijaros los futuros CFDs por ejemplo si lo hacemos con CFDs pagamos interés si compramos una casa pues pagamos interés evidentemente al final la ventaja de los futuros es que me están dando esta financiación y no me cobran nada y eso está muy bien aparte de tener comisiones muy bajas el inconveniente de los futuros principalmente es que las garantías son altas este es el verdadero problema en la realidad y por eso mucha gente decide hacer CFDs porque las podéis empezar con cualquier importe monetario y los CFDs están muy bien también para empezar si queréis empezar con cantidades pequeñas pero al final el mundo profesional lo que se utiliza realmente son los futuros y ¿qué es el aparanjento asimétrico? pues esto ya lo sabéis vosotros muy bien si tu fondo de inversión tu estrategia pierde un 50% pues tenéis que ganar un 100% para recuperarlo si perdéis un 75% tenéis que ganar un 300% vale esto simplemente lo pongo como recordatorio porque no se puede hacer nada para solucionar este problema esto es lo que hay y ya está lo único que podéis hacer es empezar con cariño con cuidado antes de empezar a operar cuando veis un fondo de inversión que se mete en un 80% de pérdida en un 85% y se acabó o entra dinero nuevo o ese fondo no sale de ahí porque tiene muchísimo para recuperar ahora entonces para acabar simplemente os he puesto unos cuantos algoritmos de gestión monetaria yo sobre todo me voy a centrar en dos para compararlos el fix function y el fix ratio para que veáis como se utilizan evidentemente esto esto es relativamente antiguo es muy probable que hayan salido algoritmos nuevos pero bueno tampoco es el objetivo simplemente es que que veáis dos de ellos como se aplican o algunos muy sencillos como la regla del 2% ¿vale? fijaros al final todo algoritmo de gestión monetaria ¿qué es lo que hacemos con un algoritmo de gestión monetaria? fijaros yo con un algoritmo de gestión monetaria cojo datos de mi sistema y partiendo y partiendo de los datos del sistema voy a determinar el porcentaje o la fracción del capital que arriesgo en la siguiente operación por ejemplo la fórmula de Kelly lo que me dice es esa fracción de lo que yo voy a aumentar de posición en la siguiente operación lo que voy a invertir en la siguiente posición va a depender de esa fórmula la probabilidad de ganar la probabilidad de perder y el pay off ¿vale? el pay off a lo mejor lo llamáis de otra manera vosotros pero el pay off es el promedio de lo que gano cuando gano partido del promedio de lo que pierdo cuando pierdo es decir hago operaciones cuando gano gano mil y cuando pierdo pierdo 500 este sistema tiene un pay off de dos ¿es ganador? depende de la fiabilidad que tenga depende del porcentaje de ganadoras si tiene un 50% de ganadoras es ganador a largo plazo incluso con un porcentaje más bajo pero de alguna manera lo único que me interesa de esta parte es que veáis como si yo introduzco estos datos en la fórmula la fracción arriesgada en la siguiente operación depende del sistema ¿lo veis? depende de los datos del sistema depende de los datos que yo haya introducido en el sistema entonces da igual el tipo de algoritmo que utilicéis pero de alguna manera lo que si tenéis que tener claro es que ese algoritmo ese resultado que yo obtengo en el algoritmo va a depender del sistema ¿bien? va a depender de los datos de mi sistema concreto del sistema con el que yo esté trabajando ¿vale? entonces aquí ahora vamos a hablar de dos y vamos a compararlos el fixed fraction y un poquito más adelante el fixed ratio ¿vale? entre medias la regla del 2% que es muy sencilla nunca perder más del 2% en cada operación y en el conjunto de operaciones esto es en los CTAs muchas veces se ponen reglas muy 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 estrictas de riesgo porque no les importa ganarle poco al cliente pero no quieren que el cliente se les vaya ¿vale? entonces una cosa una forma de si gestionáis dinero de terceros dices hombre pues cuanto más gane mejor pero lo que voy a intentar es no perderle dinero ¿vale? entonces se pone una regla del 2% si alguna vez lo veis no tiene mucho sentido regla del 2% es mejor hacer un algoritmo como cualquiera de los dos que vamos a ver ahora fixed fraction o fixed ratio fixed fraction de Ralph Bins y fixed y fixed ratio de Ryan Jones ¿vale? entonces fijaros lo que lo que vamos a determinar ahora es vamos a imaginar que trabajamos con futuros ¿vale? no con acciones vamos a imaginar que trabajamos con futuros entonces en el fondo lo que yo estoy buscando es una regla que me diga cuando o mejor dicho con cuanto ¿cuánto tengo que ganar para saltar al siguiente nivel? ¿con cuánto dinero? si yo gano determinado dinero ¿con cuánto dinero salto al siguiente nivel? ¿bien? entonces imaginaros que ese nivel es por ejemplo de 5.000 euros ¿vale? entonces ¿qué significaría esto? yo empiezo a operar con un contrato en el momento que gano 5.000 empiezo con dos contratos en el momento que empiezo que gano otros 5.000 tres contratos y así sucesivamente para arriba y fijaros si ya estoy operando con 20 y empiezo a perder paso a 19 17 y simplemente una cantidad ahora vamos a ver cómo podemos determinarlo una cantidad que puede ser fija o variable fija o decreciente como vamos a ver ahora y que me determina el momento en el que salto es como una escalera voy subiendo voy bajando pero voy subiendo voy bajando en función a una estrategia anti-Martin Gala si va bien aumento si va mal disminuyo ¿bien? entonces aquí hay dos algoritmos que lo que van a hacer es uno de ellos va a operar con una cantidad con una cantidad que en este caso ellos llaman delta como las opciones o como queráis uno opera con una delta descendente y otro opera con una delta constante entonces en el caso del fixed fraction por ejemplo lo que hace es fijaros este el importe de 5000 puede ser de distintas maneras Ralph Beans en su libro lo utiliza dos dos fórmulas vamos a quedarnos con esta de aquí abajo ¿vale? porque es el ejemplo que yo tengo puesto aquí da igual al final como lo hagáis al final cada inversor tiene que definirse esta regla pero Ralph Beans lo que hace es máxima pérdida partir de una situación arriesgada fijaros la máxima pérdida ¿de dónde sale? del sistema ¿sabéis diferenciar bien entre máxima pérdida y máximo drawdown? máxima pérdida es una operación solo y máximo drawdown pueden ser muchas seguidas ¿vale? entonces cojo máxima pérdida imaginaos que la máxima pérdida de mi sistema es 500 y el porcentaje que yo quiero arriesgar en cada operación es del 10% ¿vale? entonces simplemente calculo el ratio y lo que yo obtengo es que fijaros por cada contrato tengo que tener 5000 si yo tengo 5000 en un contrato y pierdo el 10% son 500 ¿vale? entonces de esta manera es muy sencillo es una forma de determinar el dinero que tengo que tener en cada contrato 5000 evidentemente si con 5000 no llego a garantías no me serviría pero vamos a imaginar que tenemos unas garantías por debajo de esos 5000 y esto se puede hacer con cualquier tipo de activo no solo con futuros lo que pasa es que la industria de la gestión monetaria los libros de trading se centran mucho en futuros por lo que yo os decía antes porque es el mejor producto pero se puede hacer con acciones con CFDs con lo que queráis imaginaos un inversor empezamos con 100.000 euros y una delta de 5000 ha salido del porcentaje que yo quiero arriesgar en cada operación y de la máxima pérdida de mi sistema ¿bien? con esto defino mi delta y ahora fijaros tan sencillo como decir si estoy entre 100.000 104.000 o 199 opero con un contrato delta de 5000 en el momento que yo llegue a los 5000 ¿lo veis? en el momento que yo llegue a los 5000 salto a dos contratos ¿bien? salto a dos contratos y ahora este es un sistema de delta descendente de delta decreciente entonces fijaros como tengo que ganar 5000 con dos contratos tengo que ganar son 2500 por contrato si he ganado otros 5000 salto al siguiente nivel ya estoy entre 110 y 115 opero empiezo a operar con 3 y ahora la delta es 5000 partido por 3 ¿lo veis? entonces esta delta lo que decreciente ¿qué es lo que va a hacer si la comparamos con la que vamos a ver ahora? ¿qué es lo que va a hacer esta delta? esta delta lo que va a hacer es que el crecimiento es muy rápido porque si estoy con 5 contratos ganar 1000 euros con cada contrato no es difícil no hay que ganar 5000 hay que ganar una cantidad más baja entonces voy a crecer muy rápido este es el algoritmo que utilizó Larry Williams cuando ganó este concurso y es un algoritmo que crece muy rápido y también cuando se la pega también es muy grande la caída pero esto es lo de siempre si queréis ganar mucho dinero y queréis hacer una estrategia muy agresiva pues cuando venga la pérdida también va a ser muy grande entonces fijaros según este modelo primero hay que definir qué tipo de regla utilizo para el algoritmo que es muy sencilla cualquiera se puede hacer una regla y los fondos de inversión CTA que trabajan con cada uno se desarrolla la suya van buscando unas cuantas una hoja Excel hacer cálculos y ver cómo hacerlo el capital inicial que cada uno tiene la fracción arriesgada los datos que utilizo y después determino si tengo una delta descendente como esta que tenéis aquí o otros algoritmos como el fix ratio hacen lo mismo fijaros lo mismo pero utilizan una una delta constante entonces fijaros en este caso lo que por ejemplo el libro de de Ryan Jones pues utiliza otra forma de lo que es drawdown un último partido de dos y eso me determina la delta a mí me da igual porque yo en este caso para poder compararlo con la anterior necesito una delta que sea igual para poder comparar con el ejemplo de antes imaginaos que me sale una delta de 5.000 me puede salir la delta que sea evidentemente esa delta tiene que estar por encima de la garantía si no no puedo porque no puedo aumentar más contratos y no llego a garantías con ese dinero y ahora la diferencia es simplemente que la delta es constante bien entonces si yo estoy operando con dos contratos tengo que ganar 10.000 10.000 con cada contrato si opero con tres contratos tengo que ganar 15.000 fijaros aquí en las cantidades que se van marcando paso de 100 a 105 105 a 115 115 a 130 es decir que en este caso es un algoritmo más conservador que el anterior y si hacéis pruebas yo alguna vez he hecho pruebas en hojas excel y ver lo que ocurría en diferentes escenarios este es más conservador y a largo plazo tiene un máximo draw menor pero eso ya depende de la estrategia que utilicéis y demás cosas a mí este algoritmo me gusta el otro digamos que lo importante aquí es que os fijéis en cómo crecer o cómo decrecer fijaros si estáis operando con cinco contratos estáis entre estos dos niveles y bajáis a 147 ¿qué hacéis? inmediatamente bajáis el escalón y fijaros muy importante estos escalones se suben y bajan solo con operaciones cerradas porque imaginaos que vais ganando dinero la posición está abierta un día dos días tres días cuatro días llegáis al salto de escalón pero no podéis hasta que no cierra la operación no podéis saltar al siguiente escalón ¿lo veis? porque estás operando con cuatro contratos no vas a meter de golpe uno más esperas a que la operación cierre y cuando salte otra operación ahí le metes el número de contratos nuevo evidentemente todo esto se hace a operaciones cerradas cuando ya las operaciones se han cerrado ¿vale? y simplemente para acabar con esto de la gestión monetaria hay un problema un problema que nos encontramos con el tema de los futuros y es que los futuros al tener unidades al no poder no poder al no ser divisibles no es como las acciones una acción pues vale muy poquito puedes comprar todas las que quieras futuros es uno, dos, tres o cuatro no puedes comprar un cuarto de futuro un medio de futuro entonces fijaros fijaros lo que implica pasar de un contrato a dos ¿vale? significa tener el doble de la posición es demasiado nadie aumenta la posición el doble si no con futuros no hay otra opción si pasamos de 10 a 1 ya no es tanto ¿lo veis? ya es un 10% solo de incremento pero con futuros eso es un pequeño problema y en libros de gestión monetaria nos encontramos estas tres fases fase de crecimiento perdón fase de de sembrado crecimiento y y la fase de de recolección aquí hay mucho de cosecha porque hay muchísimo trader que que hace que hace trading con commodities entonces vais a ver bueno terminología no sé si a alguien le suena un trader muy famoso que se apellida Henry creo que es John Henry que se hizo muy famoso porque le prestó el avión a Obama en una de las de las campañas y tal y y este lo que hacía era su su padre tenía cosechas en Estados Unidos era un gran empresario que tenía muchas cosechas en Estados Unidos y lo que hacía él era utilizar las commodities para cubrir la cosecha y él lo que empezó a hacer es bueno pues si en lugar de utilizar las commodities para cubrir la cosecha empiezo a especular un poco y hago estrategias de trading sistemas entonces bueno pues empezó a hacer sistemas de trading y le ha ido muy bien y tiene una gestora y y bueno pues tiene un equipo de un equipo compro un equipo de baseball hace poco pues bueno ese tipo de cosas se ha hecho famoso y es el típico ejemplo de de trader que empieza con commodities con productos agrícolas y luego ya empieza a desarrollar estrategias de trading por eso es esto de la del sembrado recolección pero bueno lo importante aquí es que en la fase de sembrado fijaros es más ineficiente tener hablamos solo de futuros es más ineficiente tener gestión monetaria que no tenerla porque pasar de un contrato a dos es muchísimo es el doble es lo que yo decía antes si hacéis una operación si siempre apostáis lo mismo perdéis imaginaros que hacéis una operación ganáis una dos tres o ganáis vamos a imaginar que ganamos dos veces seguidas diez en la siguiente estamos apostando el doble y nos toca perder pero en este caso perdemos veinte y puede que volvamos a a caer otra vez en el en el peldaño anterior ¿lo veis? pero es un problema simplemente de que el futuro no es fraccionable a medida que ya estás con cinco seis siete ocho si hacéis pruebas en una hoja de excel veréis que cuando pasa un determinado momento pasas de cuatro o cinco ya superamos esta fase de 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 sembrado y en ese a partir de ese momento el drawdown es menor con gestión monetaria que sin gestión monetaria pero en las primeras fases no y evidentemente es por esta razón todo esto entonces bueno la fase de crecimiento y luego ya por fin la fase de de recolección cuando empezamos a ganar más dinero con gestión monetaria que sin gestión monetaria esto si lo hacéis con acciones no pasa nada porque con acciones evidentemente no vais a invertir en una acción invertís a lo mejor en doscientas acciones vale pues ahí pasar a una más es una fracción muy pequeña entonces ahí no no hay ningún problema pero como toda mucha de la industria de trading se centra en futuros por razones obvias porque es el mejor activo financiero para hacer trading y mucha y vais a ver siempre en terminología de sistemas de trading utilizando futuros pues evidentemente hay que tener en cuenta esto me podéis decir bueno y por qué no empezamos directamente con 10 contratos empezamos directamente con 10 y así el salto solo es un 10% eso eso se puede hacer para mí es muy arriesgado porque no sabes de alguna manera tienes que empezar con la cantidad más pequeña posible y si sale mal y si el sistema es malo si empiezas con 10 directamente y el sistema es malo pierdes muchísimo dinero ¿lo veis? entonces es mejor en este caso sería peor el remedio que la enfermedad es mejor empezar con uno cómo se va comportando el sistema fijaros también por ejemplo también fíjate por ejemplo en el IBEX podríamos hacer si fuera el IBEX podríamos hacer tenemos 110.000 de nominal y un mini que sería 11.000 de nominal ¿cuál es el problema de los minis? las comisiones son altísimas porque la comisión a lo mejor fijaros el mini es 10 veces menos pero igual de comisiones es 2 veces menos solo entonces claro las comisiones son exageradas son muy grandes para empezar no está mal incluso para empezar ¿qué es lo que yo le recomendaría a cualquiera? empieza por CFDs ¿tienen comisiones tienen deslizamientos más altos? porque es un producto OTC perfecto ¿tienen tipo de interés? también es un inconveniente pero es mejor empezar con una cantidad pequeña entonces es un producto muy bueno el CFD pero digamos que a largo plazo claro si tú me bajas divides por 10 el activo no me dividas por 2 la comisión si me divides la comisión por 10 perfecto pero eso no es así evidentemente esto está montado para que sea un producto más rentable para el broker pero yo he operado por ejemplo también con minis y todo el mundo fijaros el SP500 cualquier trader del SP500 con 50 euros el punto la mayoría operan con el mini es decir que el mini en el SP500 no está mal porque es que el grande el SP500 grande son 250 puntos por 250 dólares perdón no euros 250 dólares por punto y es una cantidad ya muy muy grande ¿para qué se introdujeron los minis? pues para lo mismo que los CFDs para que el inversor particular pudiera pudiera entrar en escena porque si no son cantidades muy 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 grandes ok pues yo con esto acabo preguntas sobre lo que hemos sobre lo que hemos visto ¿alguien tiene alguna? vale no he no he hablado de ella si tienes razón pues fíjate yo con la F-Optima tampoco he trabajado mucho vale entonces tampoco te puedo decir lo que sí lo que sí he visto diferente bibliografía y traders y no no tengo una opinión muy buena de la F-Optima pero no es una opinión es una opinión más teórica que práctica vale entonces mi respuesta es que no te puedo no te lo puedo asegurar si es buena o no ahora sí yo te recomiendo que tengas un algoritmo de gestión monetaria siempre de la misma manera que tenéis un sistema ¿para qué tienes un sistema? para que te guíe para que te diga qué hacer en cada momento porque tú no sabes qué hacer en cada momento entonces el sistema te lo tiene que decir y si va la cosa mal y pierdes pues no pasa nada porque has ido perdiendo pero si vas ganando ¿qué haces con el dinero? tienes que tener ese algoritmo de gestión monetaria cuál sea en concreto también depende de la plataforma con la que trabajéis que lo tenga programado o no o que lo programéis vosotros si sabéis programar es mucho más difícil programar un buen fijaros es mucho más difícil hacer un buen sistema que hacer un buen algoritmo de gestión monetaria lo estáis viendo un algoritmo de gestión monetaria es muy fácil un buen sistema es mucho más difícil desarrollar un buen sistema requiere no sólo habilidades de programación sino habilidades también de trading en el sentido de saber mirar el mercado ¿cómo se hace un buen sistema de trading? programando estrategias y pasando esas estrategias por 8000 bases de datos hasta que alguna me salga bien que eso se hace mucho y eso luego no funciona o viendo el mercado en el día a día y viendo qué tipo de movimiento se produce son cosas muy sencillas veis que el mercado por ejemplo veis que a las 9 y media siempre sube pues vamos a investigarlo vamos a ver si es así o no evidentemente esto no es tan fácil y a medida de lo que pruebas te das cuenta que no funciona pero hay gente que dice yo ya tengo una regla ya porque he visto que las últimas dos semanas el mercado de 9 y media a 10 sube siempre vale ya tengo mi sistema evidentemente dos semanas no es suficiente pero si haces un backtesting muy grande y veis que ahí hay una pequeña irregularidad del mercado pues eso se puede explotar pero es mejor hacerlo mirando el mercado que matemática es decir un proceso de optimización matemática constante de bases de datos no 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 es la solución los americanos están todo el día cruzando bases de datos habéis oído hablar del del indicador de la Super Bowl nadie sabe lo que es el indicador de la Super Bowl en en la Super Bowl de Estados Unidos yo no lo sé muy bien no lo recuerdo pero hay dos dos ligas entonces la final la Super Bowl siempre es un equipo de una liga contra el equipo de la otra y si gana el equipo de una de las ligas que no recuerdo cuál es en la en la bolsa sube con una fiabilidad del noventa y tantos por ciento ¿tiene sentido eso? no pero es una fiabilidad del noventa y tantos por ciento mucha gente lo ve y dice hombre pues esto funciona esto no funciona esto lo que ocurre es que al final por si tú empezas a cruzar bases de datos con bases de datos llegará el momento que algunas por un simple azar acaban acaban teniendo correlaciones favorables pero eso no tiene ninguna fijaros tener cuidado con eso no os pongáis a optimizar 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 sin saber muy bien lo que tiene debajo esa esa optimización hay que observar el mercado ver por qué se mueve intentar determinar cosas que os puedan dar una una esperanza matemática positiva luego se prueba se hace el backtesting y veréis que la mayoría de lo que probáis no funciona pero bueno esto es así la mayoría de lo que pensáis que funciona luego no va a funcionar pero hay que hay que probar muchas cosas así que de la F óptima te puedo decir te puedo decir poco pero hay muchos más hay muchos más algoritmos lo que sí os recomiendo que si os interesa la gestión monetaria os cojáis un par de estos libros y los los empecéis a a leer y veis un poquito cómo crear vuestro vuestro algoritmo de gestión monetaria ok alguna consulta más preguntas en teoría fijaros en teoría todo tienes que hacerlo por optimizaciones porque no tienes otra otra estrategia la clave está en no utilizar la optimización para determinar el sistema que más gana sino determinar la optimización para buscar una zona robusta es decir imagínate yo te digo por ejemplo un stop loss basado en qué en volatilidad por ejemplo en un ATR por ejemplo un ATR por ejemplo imagínate un stop loss uno que se utiliza mucho trading stop basado en ATR cuántos ATR le pones uno dos tres cuatro cómo decides que es tres dos uno pues optimizas por ejemplo con uno con dos y con tres fíjate si tú ves que con tres funciona muy bien y con dos funciona muy mal no tiene sentido pero si ves que con tres y con dos funciona relativamente parecido dices este esa zona ya es robusta vale entonces el problema de los sistemas de trading es que siempre tienes que optimizar porque nunca sabes hacéis un sistema ahora mismo lo pones en mercado y sale muy bien cómo sabes que no cómo sabes que no es azar eso cambian los parámetros y los pones cercanos al parámetro elegido y si ves que los resultados son buenos dices hombre funciona y eso hay que hacerlo optimizando y luego digamos si sabemos que el 200% o el 200% se da los puntos ¿cómo te pones las cúmeras grandes a una vez ese ratio dices claro una vez que ya tienes el sistema lo que haces es determinar sacas todos los resultados diarios el día 1 el día 2 el día 3 el día 4 lo que gana y pierde con un total sumatorio y a eso le haces pruebas del algoritmo ¿lo ves? ahí le haces pruebas voy a probar aquí un fix ratio un fix fraction voy a cambiar partiendo de por ejemplo que tengas aquí cuál es tu máximo drawdown cuál es el pay off todo esto lo tienes lo has extraído lo has inferido en el otro sistema y con eso vas creando digamos que la gestión monetaria luego ya es me da igual el tipo de sistema que sea tendencial antitendencial me da igual el tipo de activo me da igual que sea largos cortos me da igual que esté apalancado me da igual todo eso lo único que quiero es una columna de resultados netos a poder ser diarios ¿vale? porque mejor que mensuales o anuales porque si es diario os ajustáis más a la posible pérdida ¿vale? esto evidentemente imaginaros si durante un mes tenéis toda esta pérdida y al finalizar el mes acabáis aquí realmente mes a mes habéis perdido poco pero durante el durante el mes el problema de de una caída grande es que si operáis con derivados y estáis apalancados que es lo que lo que hay que hacer en el mercado yo os recomiendo apalancarse no mucho pero hay que apalancarse algo si estáis apalancados una pérdida os puede sacar del mercado si no estáis apalancados no tenéis acciones hasta que si no perdéis el 100% os mantenéis ahí si queréis pero en derivados si estáis apalancados 5 a 1 10 a 1 y tenéis una pérdida fíjense luego la curva se recupera pero a lo mejor aquí ya estáis fuera y ya no podéis volver a entrar porque habéis perdido gran parte entonces al estar apalancado no solo es importante la pérdida también es muy importante no solo es importante detectar una buena operación sino el timing también porque conclusión final no te apalanques mucho si es con tu dinero no te apalanques mucho 3 a 1 4 a 1 como mucho porque las pérdidas en mercado vienen o porque no tienes capital suficiente o porque te has apalancado te has apalancado mucho y en todas ellas se mezcla el no tener una estrategia determinada que mucha gente tampoco la tiene para hacer una estrategia hace falta tiempo y conocimiento pero sobre todo tiempo y dedicarle muchas horas al ordenador con una cartera dices vale tú dices por ejemplo un sistema un sistema que tenga diferentes reglas reglas de entrada la regla 1 la regla 2 la regla 3 la regla 4 por ejemplo ¿te refieres? no eso sería para entrar yo prefiero por ejemplo para compro el producto y compro compro el IBEX y me pongo o sea me pongo largo de IBEX y me pongo corto de ah vale 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 y eso para mi es una operación vale una operación global con dos sería dos eso es si vale 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 para si para mi para mi cada una de esas habría que meterla en el mismo paquete porque no son no son divisibles es decir si tú cada vez que haces una tú cada vez que haces un un per trading cada vez que haces una operación larga de una haces corta de otra para cubrir el riesgo buscando a lo mejor acciones que tengan una beta parecida o tiene que ir como un paquete no no puede ir por separado digamos que este sería el sumatorio de ese de ese de ese total claro eso sería un problema yo yo entiendo yo entiendo que este tipo de operaciones si haces un un per trading un per trading por ejemplo entra y sale a la vez no tiene sentido o sea tú no tienes sentido abrir un largo por ejemplo imagínate dos acciones del mismo sector dos acciones del mismo sector y te pones largo en una corto en otra si eliminas una eliminas la otra no tiene sentido porque fijaros si estás haciendo esto es porque tú estimas que a lo mejor las dos van a subir pero esta va a subir más porque si no directamente te compras esa entonces y si haces una cobertura pues si eliminas el principal la cobertura se va si eliminas la cobertura entonces yo creo que esto el el lo que lo que venga aquí tiene que ser el sumatorio de ese de ese combinado y no tiene sentido tener el combinado si si una de las partes se va por ejemplo las estrategias de opciones no sé si habéis visto estrategias de opciones pero con estrategias de opciones hay un había un un trader eh eh leeson Nick leeson creo que se llamaba a lo mejor a quien le suena Nick leeson el trader que hundió el banco la banca barings lo que hacía era eh trading con opciones y eh estrategias express estrategias y se combinaba las diferentes opciones le empezó a ir mal y que hizo como me va muy mal elimina una de las patas y me quedo solo con la otra claro eso fue a peor y acabó hundiendo el banco entonces no tiene sentido si tú haces un un spread de opciones y una de las una de las de las patas se te va pues tienes que cerrar la operación si tú haces una cobertura tienes cien mil euros en acciones del IBEX y abres un corto en el futuro del IBEX para cubrir esa cantidad si por lo que sea las acciones desaparecen o las cierras que sentido tiene ya el corto de de futuro del IBEX lo tienes que quitar ¿no? entonces yo en tu ejemplo la verdad que nunca he hecho ese tipo de cosas pero yo creo que tendría que tendrías que verlo cada una de esas como una operación porque al final es lo que es el per strading es buscar acciones que en una en largo y en otra en corto te den unas características que hacen que el rendimiento sea conjunto yo lo veo de esa de esa manera hay un poco una confusión entre entre una mezcla entre lo que es o sea tu esa centralizada y ¿cómo aplicas tú tu capital en cada una de esas centralizadas ¿cómo consideras por ejemplo estar ahí y estar claro pero en el caso en los que compras compras diferentes activos ¿no? y entonces sería un sistema que aplicas sobre diferentes activos ¿no? claro eso luego ya fíjate esto yo eso cuenta un poquito de la forma genérica luego ya esto se puede complicar muchísimo tú imagínate que tienes vamos a ver por ejemplo tienes aquí un sistema con un activo otro sistema con un futuro y este sistema con otro y aquí tienes vamos a imaginar este el sistema X que aplica a la vez a estos dos son activos diferentes vamos a poner este ejemplo fijaros el sistema Y el sistema Z y el sistema X este actúa sobre el activo esto es un activo el sistema Y sobre el activo no le ponemos nombre este sistema sobre este activo y este sistema sobre estos dos activos ¿vale? cuando si fuera gestión monetaria fijaros aunque sean tres sistemas es como si fueran cuatro porque al final este sistema aplicado a este activo no tiene nada que ver con este sistema aplicado a este activo para mí es como si fueran cuatro cuatro sistemas ¿lo ves? cuatro unidades y a cada una de estas le pongo su algoritmo y puede que al cabo de un año este esté operando con cuatro este esté operando con dos este siga con uno y este siga con uno perfecto ¿eso qué significa? pues que este era mejor y estos dos serán peores como no sabes a priori cuál va a ser el mejor pues tienes que hacerlo de esta manera ¿cómo haces la optimización? ¿te prefieres? ¿existe alguna forma de pasar de pasar contratos de uno a otro? ¿quieres que uno va mejor que el otro o lo pasas? claro yo en este caso yo por ejemplo eso no lo hago yo digamos que cada uno es independiente sí, sí yo los trabajo de manera independiente quizás un tema ya de complejidad matemática ¿y si son los cuatro malos al final el espacio de capital te producirá los contratos a uno a ti? claro te lo deja en uno si son los cuatro si son los cuatro sistemas malos mal vamos sí tienes una cartera lo normal es que en la cartera en la cartera siempre va a haber alguno que irá mejor que los otros por definición y alguno que vaya peor pero la idea es que la idea de una cartera es que que bueno pues si hay uno que lo has hecho mal y los otros van bien pues que por lo menos no pierdas mucho por ejemplo fijaros yo aquí ahí lo que os diría es que aunque un sistema no sea muy bueno si el sistema te apunta la renta de riesgo de la cartera aplícalo pero en el fondo la clave también está en encontrar pensarlo los mejores sistemas posibles de manera independiente vamos a buscar buenas piezas para nuestro para nuestro modelo y luego además que encajen bien no me sirve nada tener dos piezas muy buenas con correlaciones muy altas pero puede ocurrir que tengas un sistema que no sea muy bueno pero que te reduzca el riesgo de la cartera bueno pues esto se hace o sea que no es una cosa eso sí que se hace desde mi punto de vista es mejor intentar buscar sistemas es lógico que sean buenos de manera independiente y luego que entre ellos combinen bien bueno no pero me refiero que combinen bien desde el punto de vista de la correlación no 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 lo sabes pero tú sabes que durante el backtesting de los últimos 15 años se han comportado de manera diferente y eso eso que te está diciendo pues te dice por ejemplo si uno es antitendencial y viene una tendencia va a ir mal y si uno es tendencial y viene una tendencia va a ir bien eso lo sabes pues esa es la base esa es la base un poco de del backtesting es un tema interesante yo lo que pasa es que no os hablo no os voy a hablar no os he hablado aquí de optimización pero yo con la optimización lo que os recomiendo no sé si habéis visto mapas de robustez de optimización al final la optimización ¿qué es? muy sencillo tengo una media móvil exponencial y optimizo esa media móvil exponencial en saltos de 10 10, 20, 30, 40 por ejemplo entonces vamos a imaginar que yo tengo aquí el resultado del sistema tengo aquí los parámetros 10, 20, 30, 40 hasta 400 en saltos una media móvil exponencial imaginaos que yo obtengo una curva de resultados es decir para cada uno de ellos tendría un resultado y vamos a imaginar que es algo así de este tipo bien lo que hacemos siempre con la optimización es coger este parámetro el que más gana esto lo he hecho yo cuando empecé ¿cuál es el que más gana? este pues ahí vamos y si os fijáis la pendiente de la curva es muy pronunciada entonces si nos desplazamos un poco hacia la derecha o hacia la izquierda perderemos es decir o dejaremos en este caso esta es la línea 0 pero imaginaos que la línea 0 está más arriba eso me da igual el caso es que aquí me dice que gana 500 y acaba ganando 100 esto es como el control de calidad cuando tienes un o se llama más que control de calidad análisis de sensibilidad voy a ver si el parámetro elegido es 200 ¿qué ocurre en 210 220 230 y qué ocurre en 190 180 170 entonces al final el objetivo de la optimización es acabar en una zona de este tipo que gana menos pero que es más estable ¿lo veis? es decir si lo vemos desde el punto de vista de la curva sería como una zona de meseta en lugar de una zona de pico esto se puede hacer en no sé si lo has visto alguna vez en tres dimensiones también se pone por ejemplo aquí el beneficio neto aquí el parámetro 1 aquí el parámetro 2 tienes aquí todos los resultados del parámetro y tienes luego unas curvas que es una montaña entonces buscas esa zona de meseta inconveniente de esto es que solo podéis optimizar a la vez dos parámetros y aquí solo uno ¿vale? pero desde mi punto de vista tampoco tiene mucho sentido optimizar muchos parámetros a eso me refería con la robustez ¿qué es lo que hace todo el mundo cuando empieza a trabajar con sistemas? optimizas coges el que más gana y lo pones y al cabo del tiempo dices esto no funciona ¿por qué? pues porque tienes esto ¿cuál es la clave de los sistemas de trading? el futuro se va a desplazar igual que el pasado si tienes 10 años de datos y nos hemos ajustado a la curva hemos hecho un curve fitting un over fitting ¿los siguientes 10 años van a ser exactamente iguales? nunca entonces tienes que tener algo que que te gane dinero si hay tendencia o si hay antitendencia pero que no se ajuste exactamente igual a la curva histórica y si eliges este punto te estás ajustando exactamente a lo que ha ocurrido en el pasado estamos haciendo un un over fitting o curve fitting a eso me refería es muy sencillo la idea la idea esta es buscar es hacer la optimización no para elegir el que más gana sino para ver el que elijo si los parámetros cercanos está es decir el mercado se va a comportar como el pasado no tiene por qué pero aunque no se comporte como el pasado se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda que ellos sigan en un entorno parecido de beneficios esto es un caso que podéis ver pero imaginaros un caso extremo en el que en el que tenemos algo de este tipo fijaros tengo una curva y en este caso no tiene mala pinta porque todas son todas son positivas pero imaginaros que yo tengo aquí la curva empiezan los beneficios bien sube aquí pierde mucho y aquí tenemos algo así de este tipo fijaros que aquí puedo pasar de ganar mucho a perder mucho y esto pasa en la realidad mucha gente luego lo dice no es que mi sistema he optimizado y a las tres semanas ya estoy perdiendo porque has sobre optimizado has hecho overfitting o curvefitting la optimización hay que utilizarla no para determinar el que más gana sino para buscar esa zona robusta esto hay hay software que hace mapas de robustez y os lo muestra problema inconveniente que no se puede hacer a la vez muchos parámetros ¿es necesario optimizar a la vez tres o cuatro parámetros? no desde mi punto de vista no es necesario optimizar dos a la vez como mucho es más que suficiente con ese tipo de cosas hay que utilizar las matemáticas y la programación pero con cuidado porque realmente puede llegar un momento que nos pasemos y hagamos un sistema perfecto para la curva histórica pero luego en real no funciona ahí está la clave del desarrollo de sistemas intentar hacer algo que no solo haya funcionado en el pasado sino que también sea capaz de funcionar en el futuro y eso es intentar hacer un sistema en el fondo intentar hacer un sistema lo más simple posible para que no dependa de los movimientos pasados ahí tenéis que seguir la regla KISS ¿os lo han explicado la regla KISS? ¿no? es el keep it simple stupid mantenerlo simple estúpido mantenerlo lo más simple posible y para sistemas es verdad si hacéis cosas muy complejas puede que luego en real no funcionen porque la curva nunca va a ser igual hay gente que dice no, es que este año está siendo diferente del pasado es que todos los años son diferentes cada año que venga va a ser diferente no hay nunca años iguales es que es así el mercado ojalá si se comportara siempre igual sería muy fácil ¿y por qué no se comporta igual? porque estamos todos detrás del mercado constantemente haciendo estrategias buscando entonces no se comporta nunca igual pero si yo hago un sistema que gane si hay tendencias pues me da igual solo tengo que esperar ahora que no vienen tendencias perderé eso nunca va a ocurrir en algún momento vendrán tendencias seguro voy a esperar meses años en algún momento vendrá la tendencia ok muy bien aplausos 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 aplausos